Chaco de lechuga Pero artesanal Mi pedido no vuelven Dije pues a lo mejor no leí bien No viene que venía con lechuga Y yo así de que es esto Es que así le gustaba comer los tacos de barbacoa Porfirio Díaz Es que también acuérdense que Porfirio Porfirio Díaz Fue el primer europeo wannabe Malinchista de México No, no vegano Era bien mamador Era bien mamador Nosotros criticándolo porfirio Vámonos a tomarnos unas micheladas La dictaduría se llamaba Unas micheladas Wow la audacia Pero por él tenemos metro Y gracias a él México puede darse el lujo de decir que está albergando Este Ceno show Con el invitado especial de hoy Que es bicho franco Yo decía alimario X23 Palesum Y Panty medias Javo En esto que es Y no se trabó Hoy si venimos automatizados Tenga el topaguren show Pónganos aquí abajo Cuáles son sus tacos más Este Mamadores Y o gentrificados De la ciudad de México Que conocen Y también Porque son los orinoco Los mejores Los orinoco Yo digo que Decayeron muy mal Yo me acuerdo que Cuando llegaron Fue como Ah está rico Chicharroncito norteño Estaba padre La novedad Ya la última vez que fui Me hicieron daño No 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 Pero creo que fue el agua Incluso Ni siquiera el taco Per se Y el agua Frontalmente Me mamaba Estaba en la Benito Juárez Este Sí Sí No Era el de Era el de Álvaro Obregón Agua con gasolina Güey Que ya vieron Que 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 van a ocultar Los resultados De De esa agua Cochina Para dentro de Varios años Que no van a soltar Esa información Prontos No ¿Por qué será? Sí Le dieron Que acaso Va a haber elecciones En el país Que acaso La 4T Está en riesgo Por andar No vamos a hablar de eso Porque si no Nos van a bajar Esto es de videojuegos Es el tercer Es el tercer En el show Donde hablamos de política El calor nos pone políticos De los afragones de la ciudad Traiciones más grandes No preguntes No preguntes Traiciones más grandes De la vida Que si Que tu taquería Favorita Te haga daños Sí Esa es una Es de las más fuertes Yo creí en ti Yo creí en ti El siguiente Ya estás en el baño No Yo no creo en mis taqueros Pero así es como Mira wey Yo no puedo confiar en ellos Pero ya es cuestión de resistencia Creo que De las primeras veces Que yo sentí esa traición Fueron unos tacos aquí Que estaban por Puente de la Morena Y Y este Y pasaba Todos los días De pequeño Y me compraba mis tacos Y siempre era Ah estoy bien rico Estoy bien chido Mis tacos Y un día sí Y después Oh no Mis tacos Y ahora Mis tacos Oh no Un día Estaba por ahí Y ya no podía Ya no podía comprar Los tacos Se volvieron malos O el estómago de Mario Se volvió más débil Buena pregunta A las cuantas diarreas Decides ya no volver a No para mí La primera De veras Yo fui dos veces A Orinoco A las últimas dos Y ya sentí La primera fue como Ay bueno Venía delicado La segunda dije No mames No 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 Algo está pasando aquí Orinoco Patrocina Y estos patrocina Estos patrocina Por Orinoco Todo esto empezó Porque Por la anécdota De unos que encontré En tiktok Que se llaman Pecañe De picaña Tacos de picaña Que se ven Bien 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 malitos Pero quien sabe Les ha tocado ver Al morro de tiktok Que todo le caga Me fui a una taquería Súper mamadora A ver si estaba No sé qué Y entré Y la salsa súper seca El pre súper caro Al final Al final Me gasté tanto dinero Pero allá ustedes Si vienen Yo nada más les estoy Dando la información Ya me tocó Yo andaba bien feliz Porque ya Agarré a mi morra Y dije Ahorita voy Llevar un buffet Al fin chido Acá Al sumo Al sumo No Al del rey Se llama Es una vaquita gorda Que no Esa vaquita Está gorda Por una razón Y dije Va we Vamos acá Chiquito Ya Es el peor lugar Al que puedes llevar A la A la Chiqui Baby No come No Pero si los que comemos Son dos We Ahí Que ya me voy a comer No sé Tenía hambre Puta madre Desde que yo dije Vamos a armarlo Y en eso Justo abro mi insta Y me sale ese wey Acabo de ir Y justo al de mi plaza A la plaza Hola fui Encuentro fortuna Y fui al cirlón En este Quien sabe Que buffet Estuvo de la ultra verga Y tal Y tal Y estoy yo Oh no A mi si me gustó Está bien vergas Está bien chido Dime que no es cierto Dime que no es cierto Las alitas En el pinche cirlón Son Son de este tamaño Wey Si los trashó Y como ya estaba Viéndolo conmigo Dije Ay no bueno Vamos a Vamos a Chuchito Y luego fueron ahí Y en el siguiente video Fui a Chuchito Y no mame la porquería Que ese es de mamadores Porque siempre Habla así Diciendo que es de mamadores Todo es de mamadores Se pasaron de lanza Me cobraron tal Y es que también O sea entiendo Que tal vez El exceso de contenido Pues ni siquiera Voy a decir patrocinado Porque sinceramente No creo que haya Mucha gente Que esté como restaurantes Diciendo Wey ven y dale publicidad Pero la gente Para ganar forum Pues vas a un restaurante Y como no tienes Otra cosa que se te ocurre Para hacer contenido Es Ay fui Me lancé a este lugar Y estuvo padre Si Que la gente asume De Ah cuánto te pagaron Por eso wey Cuánto crees Nada wey A la gente que hace tiktoks No les paga nada No tiktok en México No monetiza un Pits No La monetización En tiktok Es una mamada wey En general Es muy difícil Sacar lana Tienes que ser Ibarreche Para sacar lana De ese pedo No Y ese wey ha dicho Que a la lana Le sale De los patrocinios Promociones Incluso ahorita Ya de otras plataformas De De facebook O sea de subir El mismo tiktok A otro lugar De su piche Este Comercial De hbo max Que ya no es De la madre Pero juntamos A todos los fans De game of Ya basta Wey ya Ay Bicho Como es como game of Ah pero Ya sé que Bicho que Que opinas A ti te pagan Algo en tiktok A mi me pagan Yo creo que le debo Tiktok De tanto usarlo No bicho No esa actitud No Están las herramientas Ahí para usarse A mi me encantó Cuando yo streameaba En tiktok Y me daban Como los Esos madres Bits Y me llega Mi notificación Las rosas Tienes 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 50 centavos De dólar Para descargar Y yo ¿Qué? 50 centavos Y sobre todo Porque no era un buen negocio Porque mis streams Para quien vivió esa época Era de abrir cartas De pokémon O sea Ahí no había retorno De inversión Chicos Bueno Bueno sí Todos estos hits El vicio Es de los peores Es de los peores temas Que me Que me gusta De los temas Que me gusta evitar Con Javi Porque me duele Pero Pero quieres saber Otro tema Pero está bien wey Porque luego si dice Javier no wey Estás loco wey Dices puras mamadas wey El Switch 2 No existe wey Ya deja de ser Mamadas Esta semana Esta semana Todos Todos Javier ya cállate Javier ya despertaste al niño A ver ahora vienes a cuidarlo El Switch 2 existe chicos Lo dije No existe todavía Ya sabíamos Ya sabíamos Ya sabíamos Ya sabíamos Existe Lo van a anunciar este año wey Hay un tweet De el CEO Chuntaro Chuntaro Antes de que vayas a googlear Su nombre Chuntaro Chuntaro Style Furukawa Chuntaro Style Furukawa El confirmó wey Hay un tweet que lo comprueba Dijo los dragones Están en camino Como en Game of Thrones El tweet dice que Efectivamente La secuela del Switch Ya está planeada Para lanzarse dentro De este año fiscal También anunció Que va a haber Un Nintendo Direct En junio Pero en el Direct per se No van a anunciar El Switch El Switch lo van a Anunciar Más adelante Como tuvo que hacer Énfasis en eso wey Para que dejen de estar Chingando la madre Para que no estén viendo El directo Y todos en los comentarios Buuuu Switch 2 Z, Z, Z Y aún así Me trae 4 Pero normalmente Anuncian las consolas En septiembre o noviembre ¿No? Más o menos Pues tal vez lo vayan a anunciar Como en diciembre Para que Mi apuesta Mi apuesta es Se anuncia a finales Principios de año Sale a mediados Finales de 2025 Y mi apuesta es Que lo anuncian Por septiembre Como dice Javi Y lo sacan para navidad Sí Pero del 2025 Yo consideraría Que lo anuncian Entre septiembre A diciembre Y lo van a sacar Para marzo Del próximo año Podrían sacarlo Para el Yo te dije Para Mario y Sonic Para Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos De hecho Piénsalo Mario Mario y Sonic En las Olimpiadas de Francia Va a ser el último El broche de oro Que va a cerrar El ciclo Del Switch Es más chicos Regresa todos En Homenoide A stream A jugar Mario y Sonic En las Olimpiadas de Francia Todos juntos En la casa de Mario Sí Ahí vamos Ahí vamos a sentir La verdadera Experiencia olímpica Que es El verdadero Temor Sí No hay nada anunciado ¿Verdad? No hay nada Porque están Están esperando A que no es el primero El Switch Lo van a anunciar Ese juego se anuncia En el directo Las Olimpiadas Son como dos meses Va a ser De esos juegos Que ocupan Todo el Switch O sea Todo lo que tiene el Switch Vas a tener que aventar El Switch Van a usar Herramientas de cartón El sensor infrarrojo El HD Rumble Va a ser Va a ser el puente Entre el Switch 1 Y el Switch 2 Y va a salir O sea Lo van a anunciar Así Va a ser Para los dos Como lo hicieron Con Breath of the Wild Con Buñe Va a usar el anillo Del Ring Fit Wey Todos los periféricos En uno ahí Oye bicho ¿Tú qué ¿Qué pronosticas? ¿O qué te gustaría Que tuviera El sucesor Del Nintendo Switch? Uf ¿Qué no? ¿Qué no va a salir? Game Pass ¡Pum! ¡Pum! No toques Xbox Ahorita Estoy muy imputado Pero una cosa a la vez Delay Tienen que sacar Un juego de Zelda ¿Nuevo? Nuevo No es que No Todavía es muy pronto Bicho Dame chance Ni acaba de Espérate Todavía estamos acá En el En la faena Y ya me estás pidiendo más Te va a decir Todavía llevo el 60% Bueno pero le estamos dando ¿O saben qué? Metroid Prime 4 Veo más factible en Zelda Sí Qué mal pedo Esa madre está muerta Esa madre nunca existió Pero la pregunta real es ¿Esta no has muerto? ¿Metroid Prime o Sillson? Híjole No sé No sé Sillson que está entrando En el Es que Es que Sillson Es un rumor Que lo mantiene vivo El fandom Pero la gente Que lo está desarrollando Ya no ha dicho nada Pues es que les ha llovido Sobre mojado Pobrecito Pues sí Pero eso no quiere decir Que sigan trabajando También hay que Apechugar un poco Hoy Este Ayer Playstation Sacó Merch de Plotpon Y todos estamos Como de Oh no mames ¿Por qué sacó Merch de Plotpon? Pues para que la compren Y ya Así son Así son Los pinches fans Así el son Y los de Plotpon Estamos bien pendejos Y tenemos Maquillaje de Los fans de todo Es como de Ahí acaban de registrar Nintendo acaba de Registrar Earthbound En derechos En derechos Ahí viene Nada 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 Déjame decirte Que fue una patada En los huevos Porque ya Ya entré A la franquicia De Mother Me mamó un chingo Ya empecé a jugar El 2 Y dije Uf No se está chingón Y en eso Pues es que también duele Porque es como cuando Empecé a ver Game of Thrones Y de pronto Empecé a ver en internet Y un güey Creo que dicen Que ya avanzó George R.R. Martin Con los libros Y yo ¿Qué? O sea ¿Acaso yo estoy llegando En el momento adecuado Para que lo siga? Eso fue hace 5 años Y dije Wow Así yo me siento Porque de pronto Es como güey No mames Y de pronto Nintendo viene Hacia a bomba y platillo Mother 3 Llega al Nintendo Switch Online En Japón Yo de Pero como por Y hasta tenemos Merche exclusiva Hubo Hubo un trailer De un juego Que ya salió Que habrían Con un planeta tierra Muy earthbound En 3D Que la gente Si flipó Y que era No sé Las aventuras De Mickey Mouse En el espacio O algo así Si No me acuerdo No me acuerdo Eso está pasado De verga Para ver Franco ¿Quieres un Zelda nuevo? ¿Qué más quieres Que tenga el Switch 2? Aquí te vamos A cumplir Tienen que traer Una nueva franquicia Y de ley Tiene que haber Splatoon 4 Wow Splatoon 4 Ya está mandando Splatoon 3 Este señor Es que si Ya este es Su último año De Splatoon Algo Algo del Del software Que te gustaría O sea Movimiento Algo Cámara Hardware ¿No? Hardware Que mejoren los tristes Joycon Si es que va a ser Una sucesora La verdad es que Los Joycon Son muy buenos Pero Se descomponen Bien rápido Que se te puedan Caer al suelo Sin miedo Como en la era Del pinche Gamecube Esas madres Te podías enrojar La palanca a la izquierda Sin tener miedo A romperlo Que tenga la gomita Esa del Wii Ven que Ven que venía La gomita Esa del Wii El condón Del El condón El condón De los controles De Wii Que venían Así como Estaba 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 bien Pero Tienes Pog Tienes que cambiarle Las pilas A tu control Si llorabas Era como Desfundar El control Y no duraba El condón Ah no Si es cero pedo O sea Hay muchas maneras Que lo podemos solucionar Pero si un condón Para los Joycon No estaría mal Si Eso es silicona Pero oficial Que venga así O sea Ya ve que venga incluido Que Estuve jugando Wii Fit Wii Fit 2 El que estaba Ese era para El Wii U Wow Y Hay un momento En el que el pinche juego Llega y dice Oye wey Que tal Para hacer este minijuego Necesitas La Wii Balance Board Dos Wiimotes Y los dos Wiimotes Tienen que tener el El Motion Plus El Motion Plus Para poderlo Yo buscando Con todas las pilas Porque mi hermano Los tenía O sea No mames Los agitas Y se sacó Un tantito Es como Ay me desconecté ¿Quieres volver a empezar De nuevo? Yo me mando Es que vendían El Motion Plus Y un condón especial Para mantenerlo Wey Chequense chavos Jugar esa madre Wey Y algo adicional Que tenga esta función Que metieron En el DualShock De Playstation 5 Los gatillos Ándale con los gatillos Exacto Eso estaría genial No mames Ay estaría muy chido Wey La neta El control De Playstation 5 Es de lo mejorcito Que ofrece Es lo mejorcito Pero normalmente Es que imagínense Por ejemplo Jugar el Zelda Tears of the Kingdom Y que cuando tienes Que sacar el arco O sea Hacer esa sensación De tensión O que te vibre Cuando disputas En el Horizon Así funciona En el Horizon Exacto O incluso En el mismo Platón Como dice Javi Que se sienta Como que En el rodillo Que se sienta Así la vibración Se sienta Suave Que se supone Que estás ahí Suavemente Aunque Aunque Bicho Ya le está diciendo Quiero que sea más rígido Y al mismo tiempo Que le pongas más cositas Que se puedan putear Entonces Nos falta Un mesecito Más o menos Para el Próximo Direct El gran Anuncio Más o menos De aquí De aquí al Direct Lo único que hay De lanzamientos De Nintendo Es este Paper Mario Paper Mario La Puerta Milenaria Este Ya Pues nos darían fecha De entrada Del Luigi's Mansion 2 Que me emociona Un 30% Tal vez un 20% Y ya Un peso No pues ya Mira Es el momento Olvídense los juegos nuevos Wey Todas las cosas Que no han acabado Es el momento Ahora ya es cuando Wey El juego de Peach Que decimos Que tenía Que tuvo varias Broncas Vendió Un puto Ebutterísimo Si Vendió un buen Y mucha gente Dice que si es muy recomendable Que no es un juego Que no es un juego De Mario Ajá Pero para lo que Ahora al final Yo puedo decir Que si es divertido Pero le faltan Esas dos vueltitas De tuerca Para que sea Genuinamente divertido Y que no sea Un mejor juego Tengo que hacer el nivel De la bla 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 Otra vez Yo nada más Estoy viendo Para los que no son gamers Gamers Como es un buen juego Introductorio Ajá Sí Puede ser Puede ser que ese sea Como su mercado Metal Yo solo Yo lo veo Y digo Uff Cuántos movimientos Va a tener Peach A lo que iba Era de que Puede ser que Igual el El demente Este Puede ser que No se vea tan bonito Y a lo mejor Están apostando Por allá Mínimo esfuerzo Ya estamos en la recta final Y vaya a salir Culeo Igual va a vender Un chingo Y efectivamente Vendió un chingo Sí ¿Saben quién No vendió nada? Bueno no Ahorita luego Lo sacamos Este Hoy acabamos Con el Switch 2 Pues no lo sé Javier ¿Qué más quieres decir? Porque Ya vean No yo creo que ahorita Sí Mientras vayamos Esto ya es un camino En que voy a estar Inmamable El resto de los siguientes Seis meses Entonces Este Güey Por mi parte La neta Con que tenga más De 120 gigas De memoria Sí Es un ganador Ya 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 Sabes que Estaría bien Que salga Con un juego Que ahorita sería Como importeable Al Switch Algo como que digan A ver güey Ahora ya tenemos El poder Para sacar algo chingón Yo no me imagino No Yo no me imagino El sucesor del Switch Potente Y que Conserva el tema De portátil Ajá Pero La batería también Me preocupa Y estarían perdiendo Ahí algo muy importante Que es el pedo portátil Exacto Entonces Si a huevo Tiene que ser portátil Tal vez No claro Claro Tiene que ser portátil Y retrocompatible Tiene que ser Retrocompatible Si no es retrocompatible Tiene que leer Retrocompatible Con los del NES A mí me daría miedo Mario 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 va a decir algo Perdón Ah Que Que Justamente sería Una estúpida Es que no Esa madre Tiene que leer Los casetitos No sé cómo lo haga No sé dónde Los metas Pero Si no Ya tenemos Nuestra super colección De Switch De botasuitos Ahora en 4K No acepta los juegos Es algo preocupante Porque uno de los rumores De los muchos que existen Que la verdad Eso sí Todo lo que le meten O sea cuando dicen Ay iba a ser 4K No bueno Eso es lo que sé Eso se los puede decir No va a ser 4K Eso se los pongo de una vez Pero Lo que sí uno decía Que Hay muchas pláticas De que posiblemente El Switch Varia a ser la primera consola Puramente digital De Nintendo Entonces Ahí lo que vendría Es A chingar Entonces ¿Qué tipo de retrocompatibilidad Tendría? Pero Nintendo ha dicho Explícitamente Que Pues El formato físico Ellos les mama Y que quieren seguir con eso Entonces No creo que vaya a ser La compañía que le caga Es Xbox También A Xbox 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 Déjanos cocinar Déjanos cocinar Chico Empezamos con las buenas noticias Este Pues 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 sí La verdad Es que el tema en general Es que a todas las compañías Como que no son fans Del O sea Como que por un lado sí Y no del formato físico Porque Primero Como ya dijimos Ya es una llave O sea De manera pragmática En realidad Es más como un Uff Lo tengo aquí No lo puedo vender Entiendo Pero el tema Es de que eso Te limita mucho En cuanto a los precios Que puedes ofrecer Porque por ejemplo Especialmente a Nintendo Digo En realidad A Playstation y Xbox No les importa tanto Pero Nintendo Nunca baja sus precios Porque no Va a ser por sus tratos Que tienen con sus distribuidores Porque la cosa es de que El formato físico Siempre debe tener El costo integrado De las tarjetas SD Porque son cartuchos Con memorias ahí Y pues obviamente No puedes Dejarlo muy barato Si tuvieran precios Diferentes En la tienda En línea Que la que Está el físico Pues obviamente Sería competencia Desleal Dentro de sus propios Sería darse un disparo En el pie Pues ellos no Pero sí O sea Porque eventualmente Donde sus distribuidores Dicen Oye wey Te mamaste Wey Me diste un juego Para venderlo en 1200 Y ya lo estás dando En 600 Si te pasaste Verga Entonces Que son cosas Que si hace Playstation Hablando de cosas Que hacen malas No es que Es que wey Estas Hay tantas cosas Mal wey Que pasan Todas las semanas Son tantas cosas mal Pero si quieren hablar De los precios De videojuegos Ubisoft Ubisoft Wey Ubisoft Cometió Una Pindejada Vendiendo uno De sus juegos En 100 dólares El nuevo Star Wars El Outlaws Y está tratando De justificar El por qué Su juego Cuesta 100 dólares 70 dólares Digitalmente Wey Ni siquiera Es una edición especial Ni nada Es digital 100 dólares 100 Y tiene un chingo De versiones Mira La base Son 70 dólares Y después La siguiente Son como 1800 1900 Es una estupidez Y un juego De Ubisoft Ubisoft ya está Nanada De ser Second part Pero Por eso Por eso Quieren salir Del hoyo Wey Es de Star Wars Señor Re malean aquí Re malean Star Wars A ver por eso Y déjate Eso El GTA 6 Que van a estar Mame y mame Durante un buen rato Esa madre Fácil 70 80 dólares Y ya lo dijo Rockstar Esa madre Va a estar cara Así que vayan a Pero 70 70 80 Llegó a ver También Bueno Este Tirso También subió La vara De precio En su momento Y dices Ok Es un juego Que Genuinamente Sin que te lo Vendan Dices Va Lo pago GTA 6 Es un juego Esperadísimo Y ya sabes Como proyecta Lo ambicioso Pero en cuantos Años El plazo En el que Ha ido aumentando Gradualmente El precio De los juegos Pues ha sido Como de ok Unos 10 8 años Ahorita Ha sido Dos años Y ya están diciendo No Los juegos Van a volver A subir De precio Bueno Es que De hecho Hoy el tema Está Algo complicado Acabo de ver De hecho Un video Donde Tocaban el tema Porque Alguien hizo Las matemáticas Y En proporción Del valor Nosotros estamos Comprando los juegos Más baratos De toda la historia Si comparas El nivel De poder Adquisitivo Y la impresión Si yo me acuerdo De Nintendo 64 Y era una exageración Si ¿Cuánto costaba? No me acuerdo Pues si era juegos De mil varos Ochocientos varos En los noventas Imagínate O sea El El tema Era de que Los precios O sea Comparado con El nivel Adquisitivo Están más Accesibles Pero la cosa Es de que Después de la era Del Playstation 3 Y el 360 Que se estableció Como el parámetro 60 dólares Las compañías Se han monetizado De otras maneras O sea Ya no están Dejándolo más caro El juego Pero es por eso Que desarrollaron Los DLC Los skins Los juegos Por servicio Las dos boxes Y el problema Tú y tu pinche armadura De caballo Pendeja Sí El caballo Homosexual Hoy En pale Viene genuinamente Emputado Presenta Yo recuerdo que Todo mal Yo recuerdo que Sí Cuando era Chovito Creo que Lo más caro Era en 50 dólares Estoy hablando De cuando podías Convertir el dólar Con un solo Con un solo Cero Ah 50 dólares Estaban a 10 10 pesos El dólar Algo así 10 pesos El dólar Exactamente Y se ha salgado Ah 500 Y veo ahorita 100 dólares Mi mamá me llevaba Al centro A comprar mis juegos Porque en el Game Planet Del centro Estaban más baratos Era un Game Planet Sí Que era como una puertita Y era un primer piso Ajá Ajá Y por quién sabe Por qué demonios Los precios Ahí eran muchísimo Más baratos Que los otros Yo Yo solía ir a San Cosme Había un puestito Ahí afuera del metro O A Meabe A Meabe Exacto Sí Clásico Meabe Estaba padrísimo Pero pues sí O sea La verdad es que Ya está complicado Y Porque algo que mencionaban Era que si bien O sea De manera El dato duro Es que nosotros Pagamos menos Que nunca Ajá En relación De lo que Lo que ganamos Y lo que se gasta Pero Al revés La percepción Justamente es toda la contraria En cuanto a percepción Todos sentimos Que en realidad Nos están cada vez saliendo Más caros Y es porque En parte lo que dicen Es que si hay un tema De que Como El Como el El giro es Ah Le tengo que cobrar Por todas esas cosas extras Que no todos van a comprar Pero solo los que sí son fans Los que sí son fans Les están sacando más lana Porque obviamente Dicen Ah ok O sea Racionalmente es este Si pusieran 70 dólares En 80 dólares El juego Que es lo que en teoría Debería costar Hipotéticamente Estoy nomás contando un número No me lo van a comprar Entonces lo voy a vender A 70 Pero A un par de gente Se lo voy a dejar En 100 Para que pues Con que uno de cada tres Me lo compre Básicamente se va Armando Es algo que han estado haciendo Muchas empresas Entonces Si esa carga Que le están dejando A un par de A un grupo específico Que son los más fans Los que más Los que quieren comprar El día uno Los que Lo quieren ya O sea Que no se espera Que el juego Baje un poco el precio Si no quede Un bicho que ¡Uy ya salió! Tears of the kingdom En 1800 pesos Las ediciones especiales Eso también es parte De toda esta onda O sea Veanos nosotros Comprando la versión Japonesa De Tears of the kingdom Importándola desde Japón Y todo eso Y ahí va la Le di pie Le di pie Y ahí es donde Donde sale Todo este desmadre Vean La mamada A la cuchara Maravillosa Ya lo usaste Y ya te conviste Un yogurcito con eso En verdad es un cubierto Un pozole El pozole El pozole Y la edición Que traía dos No solo la cuchara Como lo salía La cucher Este Yo nada Estoy buscando Un stands Para exhibirlas Ahí en mi Vitrina Como Dios manda Porque me convertí En abuelita Así es Oye nunca lo había Aislado Son mis platitos De porcelana Y celefantitos De mármol Abuelito Que son esos Peques De tus cubiertos Mis carpetitas Tejidas Son mis Yogis de lana Bien bonitos Pues si Si está culero También por ejemplo Que hizo Mortal Kombat Que decidió cobrar Por Fatalities Y eso ya es como Una mamada Es un Fatality Especial Esta época Y cuesta 10 dólares ¿De qué güey? ¿Quieres hacer el Fatality Con un botón? Paga Ah si También O igual También hubo otra compañía Que hacía un juego De shooter Que es como Skate Skate Pop Tarkov O sea era un juego Sushi De shooter Perdón Shooter de Extracción Yo nunca había escuchado De él Pero cobraron un DLC Por 230 dólares O sea nada más Pagarías güey O sea esos son como Tres juegos güey Así diciendo Tres juegos Y tres juegos buenos Aparte Si aparte Estos Estos que le estaba Presumiendo acá Ajá 550 baros Dos juegazos Karen A mí me rompió Como escogiste En Playstation 4 Encuentras muy baratos Los juegos Ya en la época Si Me sacó mucho de onda Que escogiste un juego De 5 horas Y uno de 80 Es que Equilibrado Como debe ser Ah como todo El tonto Primero te echas Las 5 horas Y después mueres Si Sayonara Yo me lo eché En un stream Yo entiendo a David Porque también En la consola Que no vamos a mencionar Hasta después Ya vende la Mario Ya vende la No te mereces Me compré Me compré Como 5 o 6 juegos Por igual 500 baros O sea No son tan nuevos Pero si fue como Ah bueno Si no Tampoco esto El Sayonara De ser del 2017 ¿No? Es básicamente Comprarte un disco Es increíble Ese juego 2019 Sayonara Wild Hearts 2019 Sayonara Calzones Salvajes Se siente Se siente Que fue hace rato Pero Ja ja Ya es viejillo Y el Tales Ha de ser También como De las fechas Yo digo De juventud No Tales of Arise Es como 2020 ¿No? Colas de Arise Ja 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 Colas Arise Colas Arise Alza la cola Las colas Se levantan Fíjate que el Tales of Arise Si me da miedo Porque dicen Dicen que Es de esos juegos Que sientes que ya va a acabar Y ya sientes que ya Ya está Y no Y así te la aplica Como 5 veces Me recordó al personal Que yo decía Ya lo voy a tener Y continuaba Según mi página De Que tiene esto De 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 Cuánto tardas En En acabártelo Dice que Oh no Oh no ¿Qué has hecho? 300 horas No no Dice que Si solamente Te echas la historia principal Son 54 horas Si te distraes Si te distraes Son 93 horas Si lo quieres completar Son 126 horas Está bonito Es un Cino Blade Es un Cino Blade Está muy ánimo Está bonito Sí Sí está padre La neta Gran compra Está chingón Luego también Este Salió Ahorita En las noticias Que Warnet ya dijo Que perdió Un chingo De lana Con Con Que bueno Al chile Que bueno Que bueno Pero sabes que me enoja El juego Que te despertamos Para grabar el show hoy No porque me acuerdo De Warner Y me enputo Se arranca los pelos El videojuego más vendido El videojuego más vendido Del año pasado Fue De Warner Y fue su No fue su pinche juego De Harry Potter No ganó ni madres Pero vendió un verbo Ese pinche juego Y sacaron Suicide Squad Y le fue de la mierda Y sabes cuál fue Qué fue lo que dijeron Los directivos de Warner De Nos vamos a seguir Enfocando En hacer más juegos De servicio Como Suicide Squad A pesar de que Nuestro juego más vendido En un chingo de tiempos Fue un juego Single player De Harry Potter Es que es lo que te digo O sea La gente de la lana Apuesta más por El rendimiento De los dineros O sea Harry Potter Muy bonito y todo Pero pues Dónde están las microtransacciones Dónde está el DLC Tiene microtransacciones De hecho Pero el juego Tenía potencial Para hacer un juego Como servicio Más ambicioso Un MMO Ajá Que pudieras Estar en Jaguars Con tus amigos Que yo creí Que iba a ser eso Cuando dijeron No es single player Y la chingada Ya dije Ah chinga Entonces yo Qué trailer vi Y mis cuates Ahí estaba Ahí estaba la oportunidad Y vamos a hacer O sea El juego Por todos Y podría ser Una actualización Nada más De esa madre Incluso puedes hacer Un Baron Royal Con eso Ajá No Dicho No 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 sé Los fans De Harry Potter Compran Lo que sea No va a ver No sé Acuérdense Que el jueguito De Niantic Se murió De qué Ese sí No lo pudieron Mantener vivo ¿Cuál? El de Niantic Lo mataron Ajá A lo mejor Era eso Era gratis Y pues dijeron No, no, no Así no Los fans son fans Pero también Sí, no Harry Potter Si ven algo Que dicen Ah, está de la verdad Sí, la manera O tal vez O tal vez Warner O tal vez Warner Ve algo que está de la verga Pero si lo Si lo pusiste Bicho Si lo Si lo instalé Y todo Que tenías que ir A buscar Este Ajá Portal Era una especie De portal Pero de Harry Potter Ajá A mí sí se me antojaba La neta Tal vez estaba mal planeado Tienes que unirte Con tus amigos Para poder abrir Un portal Si no tienes amigos No, amigos del juego No, NPCs Ajá No, no Amigos Gente Gente Así como el Pokémon Ajá Ajá Estoy bien desinformado Sobre ese juego Yo tenía muchas ganas Pero no, no No La mejor parte De Harry Potter Los portales Ajá Mi parte favorita De Harry Potter Es cuando necesito amigos No mames No, y aparte El dato duro Es que Eh Warner perdió O sea La caída de ganancias Fue de 200 millones de dólares Anda Comparados del año pasado Con este Este año Y pues obviamente Es porque Su juego estrella Al que le invirtieron Cabroncísimo Se fue ¿Vivieron cabrón? No, sí Sí Se lo pidieron a Rocksteady O sea Ah Se llevaron a Rocksteady Entre las patas También Y su trilogía Que ya estaba Ya ha quedado Bien Excelente Sí También se la cargaron De paso Sí Pero Porque ya va a regresar La franquicia Estoy dispuesto A ver Después Te dan ganas De regresar A la franquicia ¿Tú quieres que regresar? En VR ¿Por qué me escupan? Arkham VR Ya está Está aquí Solo en meta La chingadera Está de Y esta Y esta franquicia Con secuelas Está entre nosotros Javi Está entre nosotros Es lo que te estoy diciendo Es lo que te estoy diciendo Acaban de anunciar Que Arkham Va a tener Por fin Una nueva Adición a la franquicia De las de Batman De Arkham Exclusivo En Oculus En meta VR Hasta mira Hasta me desenfocó Fue como Ya vamos a la verga Ahí te va Ahí te va La super foto Ahí te va la super foto Con la que promocionaron Se ve Era un juego Y existía Es como la foto Con la que promocionaron Superman De Superman Probándose sus zapatitos Más chavitos Ah también Mientras el mundo Está destruyéndose En el fondo Se ve vergas No Está photoshopeadísimo El meteorito Está culero Está hypeante Pero la imagen Yo no vi Yo no vi el meteorito No Ese no es Es uno nuevo Ese ya salió Ese ya salió Esta Que está Va a hacer enojar Más a Pale Ups Perdón Es que Más a enojar Más Madre Hoy no hablamos De la noticia Que si le afectó Directamente ¿Quieren hablar De eso? ¿Quieren hablar De otra cosa? Mira Siguiendo Siguiendo el tren De Furia No he visto Ni el trailer De Batman Arkham VR ¿Hay trailer? No lo he visto Ah no No es nada O sea Literal es Una toma De Gótica Va bajando El wey Y se encuentra Un fulano Y de repente Se ven murciélagos Y es como Arkham En VR Ah Cool Nice Supongo Pero se llama Arkham Sheldon Arkham Sheldon Camuflar Mi desarrollador Favorito De cosas Camuflar Gotham City Está en peligro Y eres el único Que puede salvarlo Wow Oh mira La voz de Sonic Va a ser Batman Wow Va a ser Wow Wow Batman Tengo que salvar Gótica Ok No necesito comunicar ¿Por qué juegas así? ¿Qué suena? Ya tenemos Emputada Palizón Me siento comunicar Güey Que fue la voz De Batman Güey Ah No güey Cállate Los ojos Cállate los ojos No mames Güey Estaría muy Verga Yo tengo una duda Existencial Sobre una noticia Que no entiendo Porque No tengo Play 5 ¿Qué ovole ¿Qué ovole Con Helldivers? Tú Ah Tú ¿Quieres platicar Tú o yo Pale? Tú O yo Mejor Tú dale Güey Tú dale Miren chicos Déjenme platicarles Hay nuevo juego De tu hoyo Ah sí Sí También El ZZZ Ah no No ese tipo Ok No Ah Sí El ZZ ¿Cuánto sale? ¿Ya salió? Está en beta ahorita Ah Ya me inscribí Todo el pedo Es que Wow Tiene un oso Güey Un oso Con lanzacuetes Se ve bien verga Sí Me acuerdo que lo vimos Cuando lo hicieron De ZZZ Estos Qué Pero ese Para qué Sendless Sound Zero Amplifying Test Para celular Para celular No Ah no Ya vi Ya vi el oso Ya vi el oso Con fusca Está Está bien verga Oh no Busqué mi hoyo En ZZZ Y no Me gustó lo que encontré Ah Ah Están chidas las Guayas Están padres El diseño de personajes Me gusta mucho El diseño Porque es muy urbano El pedo Ya estoy hasta la madre Del diseño medieval Ah ok Va a salir para Microsoft Windows iOS Android Y Playstation 5 Güey Wow Ok Al final Hay que metan a iOS Ya En estos juegos Gente que gusta Sí o sí Tienen que estar en celular Porque son gachos Gente que gusta De estos juegos Como tarea Trae a ustedes Un bonito juego De Este Temática Steampunk Uff De hecho ¿Se acuerdan Que Moonpest Anunciaron Que Genshin Impact Iba a salir en el Switch Hace como Ah Me acuerdo De Chumshin Nunca salió Uff Es Es Gumbi Ajá Que va a salir Este uno De Sonic Estilo Fall Guys También Ah sí Traen Ghostly Ah Rumble Ajá Sonic Rumble Nada más vi La imagen Así Publicitaria No vi el trailer Wow Es Fall Guys Pero con Furros Pero me gusta Sonic Supongo que es gratis Pero Sonic ¿Ya estaba en Fall Guys? No Pero estaba Como Ahora Ahora Sonic Tiene niveles temáticos Bueno técnicamente Todos están en Vortalga Todos están en Vortalga Y eso también Tiene su mundo De Sonic En el Fall Guys Tampoco Tiene niveles temáticos Tiene que Este Literalmente Ir agarrando Los aritos De Sonic Y hasta Completar Cierta cantidad De Aritos Gans Ok Que castroso Invitarlo Para que luego Se copie Todo su puto juego Así de Ah Gracias por venir Sonic No vuelvas Ay wey Los de Fall Guys Ya no Ya no cuajaron Tampoco Pero bueno Hell Divers Vamos Vamos al arco De Hell Divers Pues bueno Yo recuerdo El lunes Salió el show Y nosotros Hablando de No mames Que chido Estuvo este pedo De De que Hell Divers Es más difícil Que antes No va a haber Ninguna noticia Que vaya A modificar Mi entusiasmo Por este juego Y en eso Tuvimos un Fin de semana Muy complicado ¿Qué es lo que pasó? Bueno El juego Siempre te dice Que necesitas Linkearlo A una cuenta Playstation Pero cuando salió El juego Tenían problemas Como para Que los servidores Tuvieran la capacidad Entonces decidieron Decir Ah Vamos a posponer Ya no es necesario Que linkeen Su cuenta De Steam Con la de Playstation Network Para que ustedes Pueden jugar No hay pedo Ah Pues cool Pasaron los meses La gente estuvo jugando Se envició Se divirtieron mucho Y un día Sony amaneció Y dijo Tengo ganas de chingar No tienen ganas No tienen ganas De darme sus datos Y entonces Volvió mandatorio Que todos Tengan su cuenta Playstation Network Ahora De base Que es mi Muy humilde opinión Yo creo que eso No sería mucho problema De aquel Si quieres jugar Minecraft Es una cuenta Xbox Pero eso es un Caga más que nada Para la gente De PC ¿No? Ah Esa es lo que voy Sí, justo Este fue un problema Para PC Este es un Un problema Para PC Por eso no estoy Mejado Este Talizum Por esta noticia Yo nada más Lo vi desde lejitos Así De Esto está Bien culero Mientras él Estaba jugando Como si nada Ellos estaban felices Porque ya ningún Pes cerdo Estaba conmigo Sí Apuntando con el mouse Sí me ha tocado Un par de partidas Donde Como que las cosas No cargan tan chido Y digo Aquí hay alguien Que no No está en mi mismo El sistema Aquí hay alguien Que está jugando Con una 30 No, no Con una 15 15 60 Sí Déjate eso Que hay alguien Jugando sin SSD Güey, qué pedo Sí, así lo ves Pobrecito Ya viste el SMA O sea, el chiste Es que normalmente Esto sería como Una ligera inconveniencia ¿No? Sí, había Habían vatos Que mamaban Que también es cierto Ah, no mames En Playstation Los hackean A cada rato Si le doy mis datos Me van a hackear O sea, sí, güey Pero a estas alturas A ti no nos están hackeando Güey, justamente Había visto Vi una Este Vi un reporte De que la aplicación De Temu Es básicamente Darle las llaves A Temu Para que él haga Con tu teléfono Lo que se le dé La gana No sé Y esa es una aplicación Amazon también Lo hace Este Todos, güey O sea TikTok Tú no eres el dueño De nada De nada De nada O sea Ellos son dueños De tu tarjeta de crédito Paypal Pero Incluso en ese caso Sí, exacto Ahí están más serios Y si eres de PC No creo que les voy a ir A linkear tu tarjeta de crédito A tu cuenta de Playstation Que no usas Entonces, no En teoría No debería haber problema Yo dije Es un mameme, ¿no? Entonces ya nada más llegué Un día estaba Platícame con Pales ¿Ya viste el desmadre Que se armó tu perro, Pales? Ay, sí Ahí, güey Sí Pero luego Resultó Que hubo otro Hay hubo otro Otro pequeño detalle Es que Playstation Network No tiene cobertura En todo el mundo Básicamente Si vives en un lugar Que no sea Europa Y América Japón Y Australia Pues mamá No tiene servicio Playstation Y proactivamente Playstation Si detecta Que tienes un VPN O que eres de una zona Que no soporta Te banea tu cuenta Que no soporta la panzona Ah, chingada Aguantada Entonces Si no estoy Me va No me va a dejar bootear O me va a borrar Mi cuenta De Helldivers Entonces empezó a haber mucho mame Entre los que vi factuales Era que por ejemplo Uno de ellos Era una persona Que vive en China Que para poder conectarse Necesita un VPN Ya sé lo que siente Pales No mames No mames No puedo entrar Y no puedo jugar El juego que pagué Ahora ese chino Pues sí Ese chico Ya la tenía difícil Porque de base Steam no tiene cobertura En China Está bloqueado Entonces pues el wey Ya estaba como saltándose Muchas normas para entrar El wey si ya estaba En un desmadre O sea porque si Playstation a huevo Quería verificar Para banearlo Iba a ser una bronca Ahora nunca sabremos Si eso iba a pasar Porque todo esto Iba a pasar El 30 de mayo Ah En mayo En mayo o junio Era un pedo así Sí Algo así Que tenían hasta ese día Para hacerlo Si no ya no podías entrar Entonces se armó Un desvergue De proporciones épicas Un pinche desmadrote Así es Güey queremos jugar videojuegos No iba a meternos a otra pinche Oficina de burocracia El putazo Estuvo tan fuerte Pero tan fuerte De los jugadores De no mames Esto es una mierda Que el mismo Steam Avaló a los jugadores O sea empezó a aceptar Reembolsos A pesar de que ya tengas 200 horas jugando Te lo aceptaba Por este desmadre Porque el argumento Era válido Era de Mi juego era Yo cuando lo compré Podía jugarlo en mi región Y ahora el fabricante Me dice que ya no puedo Eso no es justo O sea no es cuestión De que no me guste Entonces fue Fue de proporciones Cabroncísimas El juego pasó De tener Un récord De De news Positivas Sí estar en el top A bajar Así Colapsó De hecho les voy a pasar Ahorita Que también hubo gente Incluso gente Dentro del estudio De desarrollo Que se manifestó En contra de la empresa Y que lo Lo fueron ¿No? Ahorita podemos hablar Es un chisme Sí hubo gente Que incitó A que pues No se dejen cabrones Pero Hay mucho desmadre Que si lo despidieron Que si era una chava Que si era un güey Que si no No lo despidieron Que si era un oso Con pistola Que si era un oso Sí exacto O sea no No se sabe Porque aquí la idea Es como crear Como una figura De ah es que Dicen que corrieron Al community manager Porque Bueno también Crearon mártir Se exhortó De ah Ustedes por favor Vayan este A devolver el juego Que no es por mal pedo Pero necesitan Que un community manager Lo haga Como para que la gente Lo haya pedido Entonces O sea pero Se volvió chisme Porque era como de Alguien dentro del desarrollo Del juego No estaba a favor De estas cosas Que estaba poniendo Playstation Y que por lo mismo Fue como de Oye güey Cállate Que en este caso No creo Porque Cuando estaba el mamé Justamente La gente estaba Medio mamando De que Ah no Pero por qué Los de Arrowhead No están como Es como Es su chamba Si Playstation Que es el que lo financia Y se lo está pidiendo Ellos tienen Su trabajo es lidiar Con el desvergue Aún así El CEO de Arrowhead Pues súper buen pedo Como siempre Salió a decir Estamos al tanto De este pedo Pero pues nosotros No tenemos Última palabra De esto Esto es cosa de Sony Y les aventó El muerto A Sony Y la gente Se fue contra Sony Sí O sea Se fueron muy cabrón Se cayeron Todos los reviews Y entonces Pasó lo que De plano Porque cuando Yo creo que Cuando estaba Todo este desvergue Estuvimos jugando Vale Martín y yo Y estaban diciendo Más que pinche desmadrote Pero pues mira Por desgracia Más bien Por fortuna No nos afecta Y la verdad Este es el tipo De cosas Que cuando una compañía Toma la decisión Pues nunca hace nada Pero el lunes Despertamos Con la noticia De que efectivamente Playstation Sacó su comunidad De Ay Así que agarrándose Los pesones Perdón 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 Y dijeron Por primera vez En mi video Lo que veo que Nos dimos cuenta Que esta decisión No fue muy popular Entre ustedes O sea Pasaron como dos días De la cagotiza Que fue Nos dimos cuenta Que no les agrada esto Escuchamos su feedback Y queremos Apenas estamos aprendiendo Como son los peserdos Tons Este Saben que No necesitan Conectarse A su Playstation Network No pasa nada Una disculpa Este Y Sigamos siendo amigos Amigos como a mí Todos amigos como siempre Echaron Echaron Para atrás Todo Todo esto O sea Dijeron Ya no nos interesa Bueno Quién sabe si lo vayan a hacer No creo que lo vuelvan a intentar Pero Si dijeron Es que Se hizo una decisión De que tu jefe Un día se levante Y dice Ay Cómo me chingo este cabrón Tengo ganas de decirle Pásame los editables De hace un año Güey ¿Y tú qué? Un archivo ¿Qué? 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 Eso lo pasó con Cinépolis Por eso lo mencioné A mí también me resonó De que de repente Dije Ah esto Yo creo ya no lo voy a usar Oye De casualidad tienes por ahí Los puta madre Los acabas de No A mí en la semana Me estaban hablando Sobre un respaldo Del 2015 Wow Y les digo Güey Yo entré a trabajar En el 2016 Esa En lo que no fue En mi administración Famosos palabras Antes de que te corren Ajá Yo te digo En el 2016 Ah sí Un año después Es como de Oye bicho ¿Por qué tú entraste En el 2014? ¿Qué? Oh Dios Quiero un aumento Cierto Deberías de pagarme Más entonces ¿Qué? 10 años de trabajo Wow Mira ya hace 10 años Pero Sí Estuvo cabrón Lo de Hilda Evers Pero lo más bonito Y por lo cual Pues yo sigo Siendo parte De esta ferviente Comunidad Llena de democracia Y de libertad Es que la gente Es que la gente Que hizo el Review Pombing Negativo Ahora volvió Steam Hizo Review Pombing Positivo Sí O sea realmente Realmente El pueblo es sabio Güey Los fans de Hilda Evers Realmente estamos Muy comprometidos Con ese puto juego Güey Arriba Hal Arriba Hal Payvers Hal Dave The Diver Me sorprendió Porque la operación Empieza Está cabrona Que van a meter Una capa En conmemoración De todo este desmadre Como cuando sacaron El skin este De la manzana Mordida En Fortnite Cuando tuvieron Su bronca Con la tienda De IOS Es cierto Es que ya Queremos un juego Un juego bueno Déjenos divertir Güey Solo quiero ser Feliz hijos De la verga Parece el grupo familiar Donde se están peleando Por los terrenos Del abuelo Y tú nada más Estás ahí Mandando memes De gatos De niños De hecho Ahorita les voy a mandar El diseño de la capa Porque justamente Este Está bien chido Este Está bien chingón Y el nombre de la capa Es hijo pródigo Güey Está muy chingón O sea La idea Es de que Guau Guau Que su puta Que estúpido ¿Sabes como Cuando tu tío Te quiere enseñar algo Tío ya se le bloquea El teléfono Una foto pita Ahí Una foto Una foto De una muchachona Este es el diseño De la capa Y estos Las bombitas Las líneas Son los reviews negativos Que hubieron Se ve la gráfica De Steam Entonces como que El deal es de que La El diseño Son las reviews Y la última bombita Es que el pico Es donde ya volvió a subir Hay otra Si hay uno Donde tiene como Arriba Donde ya sube Y está padre Y dice Sony Que posiblemente Bueno Se está hablando De que posiblemente Si les van a hacer una capa Y la única Y la única Que necesitas Para obtenerla Es Loguearte Con tu cuenta De PlayStation Estaría bueno Estaría bueno Estaría Estaría muy Señor Y ahí si no hay pedo Todos Oh copa gratis Ajá Es que O sea También me parece Parece un chiste Pero las pinches Comunidades Son felices Cuando les regalan Pendejaditas Así En la semana En el único juego Que yo estoy así Que es Pokémon Go Creo Creo que si sabes Pokémon Go Anduve bien intenso Haciendo una pinche misión Popó Por unas chanclas Amigos Por unas Chanclas De hecho Pokémon Go Nos dio Un Como Una misión especial Si te linkeabas Con la Pokémon Ya se llamaba Pokémon Network Ajá Una red social así Era como Ah si te linkeas Te damos esto Y yo Que bolas gratis Un click Todavía alcanza Claro que si señor Tenga mi información Este es mi correo Y mi contraseña Muchas gracias Me llevo mis chanclitas Es como Es como las promociones Estas del banco De abre tu cuenta Con diez mil pesos Y te damos un set De cubiertos Para tu casa Dato real City Banomex Como el banco Del hombre araña Wey Cuando van por su costadora Y no se les dieron Ay no se me Pero una vez que ayer Verdad Así que El problema Básicamente Terminamos Somos parte del problema Pues si Pero mira Si estuvo bien Por un lado Porque Insisto Yo siento que La mayoría de la gente Que se quejó No era la gente Que vivía en esos países Era gente Que nada más Andaba de mamona Wey Porque si se le hubieran pedido Que se se linkearan Eran gente Eran gente de Xbox Disfrazados De pecerdos No Más importante Eran pecerdos A los pecerdos No puedes tocarles Dos cosas Uno Es Su tarjeta de video Jugar en internet Sin pagar Eso es uno Y otro Obligarlo A crearse Una cuenta aparte Después de que ya Descargó el juego Porque se emputan Si Y no solo con esto Con todo Wey También le pasó a Rockstar Si Bueno pero ahorita Por ejemplo Si quieres jugar Red Dead Necesitas tu cuenta De Rockstar Yo insisto Yo creo que si lo habían hecho antes Estoy viniendo pecerdo Y no quiero cometer Los mismos errores Anótale Puede ser mejor Tú anótale Tú puedes ser esa diferencia Hay un reglamento En Redding Así de Reglas que no son reglas ¿Cómo ser un buen pecerdo? Ah Yo iba a decir Un post en Taringa Pero ya no existe Taringa ¿Cómo ser un buen pecerdo? Baja Steam Para tu Mac No Es que insisto O sea si está muy cool Yo creo que eso Se salió de proporción Pero la verdad Ver que O sea Si fue presión a Sony Como compañía Este Que bueno Que la gente pudo Contrón una decisión Que Pues si si era Si era en este aspecto De que dejaba mucha gente Sin jugar Si era una mamada Si era una Genial una mamada Y que bien que se Se fueron para atrás Con esa decisión Pero también Como que al fin y al cabo De toda la situación Me quedé con muy buen sabor De boca De cómo se maneja El estudio Arroja Porque Bueno como de Ni pedo Y tenemos que hacerlo Y de hecho hubo un tweet Porque este jueves Salió El nuevo Como el La siguiente parte de paga De Helldivers Que son como unos trajes Del Warbound No sé cómo se dice Si es un Warbound Ajá Que es como algo que cobran Si quieres De hecho Perfectamente lo puedes Farmear en el juego Pero si quieres puedes pagar Por él Pero antes de salir El CEO Público de Oigan Pues después De todo este desmadre Pues creo que es un poco pronto Para Para venderles algo Después de que hicimos Esta cagada Y pues subió Si les interesa Si les interesa Me gustaría que votaran Aquí Si quieren que lo lancemos mañana O mejor nos esperemos Unas semanas A que todo esto Se enfríe Y la gente dijo No ni madre Suéltalo Dame el contenido Avientamelo en la cara El contenido Échamelos a la cara Es que esas armaduras Se ocupan Se ocupan Para Planetas de nieve Para los pinches La pedí güey Para Hit No confundir Con Hot Con Hot Es un pinche planeta De nieve Así Se llama Hit No Hot Está muy padre Hot es el de Star Wars ¿No? Sí ¿Qué? Nunca he oído de él Pero sí Supongo Nunca he oído de esas guerras De las galaxias De las que me hablas Pero Yo no soy de planetas Pero de los pocos Que me acuerdo Es Hot Es clásico Hay muchas veces Que sí se nota mucho En la experiencia Sí Yo soy ya No, pues es mamán Güey Yo es de Tatooine Pero es de Hot Nah, bueno, sí Es un Hot Pero Hot Y Hot Es lo mismo O Pizza Hot 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 Por cierto Volvió a salir Star Wars Episodio 1 En el cine ¿Quién la vio? ¿Quién la fue a ver? ¿Quién la fue a ver? Esa es la pregunta Yo no voy al cine Yo no voy A Javi A Javi le paga No hagan por ir a ver Cualquier cosa Es como Señor Don Javi Tenemos aquí No manches Verita 3 Llegó un patrocinio Con Cinépolis O algo así Y Javi no dijo nada Yo no hay tres películas Que no vería en Star Wars ¿Cómo? Ah Episodio 2 Son las tres películas Que no vería en Star Wars La 1 La 1 8 y la 9 No, todavía la 7 Sí me gustó La 2, güey Ay, la 1 está bien chida La 1 está chida Güey, la 2 está La 2 sí no me gusta A mí de hecho Me gusta La despisodio 1, 2 y 3 Porque son las de mi generación Sí No, pero te voy a decir Qué, bicho No dijiste la 2, güey Porque ni siquiera Piensas en la 2, güey Ni siquiera cruza en tu mente Cuando piensas Star Wars Un día Odio la arena Se mete en todas partes Está narcótica Con su colito rasadito, güey Su trasero rasadito Ay, no me siento Güey Padme Se pone el pinche vestido Más entallado Y revelador Para decirle Anakin Creo que no podemos Seguir juntos Y el güey No me digas eso Padme Es que No digas eso Es un Jedi Y no puedes tener relaciones Y el ¡Ah, Cristo! ¿Cómo no? ¿Cualquiera es lo que sí? Te voy a enseñar un truco Que solo puedo hacer una vez Y el güey Patiéndole su naranjita Con la fuerza Y todo de Eso no es al Rey León No, porque con la fuerza Hay un cero La picha raja Y se la corta Con un cuchillito Pero En el aire Ya Déjame tocarme Por favor Si esta película Está bien rara Pero no tan rara Como las decisiones Que tomó Xbox ¡Oh! Con el cielo Es que ¡Ah! Volvemos a lo mismo Es que Es que Estranqueados Están bien pendejos Güey A la verga ¡Oh! ¡Una que era Esa mamada! ¿Qué está ahí al lado? ¿Por qué la tienes Por eso está Por eso está censurada Esa cosa Yo Que vino el silencio De todo Ese nomenoide ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué ya te vas a decir? Es que la va a cambiar Por un switch Güey Paolo eres tú ¡No! Por GameCube Fuera de broma Es que Ya con la PC Tengo todos Todos los juegos Ya los tengo Acá Puro Game Pass Ultimate A la verga Y no mamadas ¡Exacto! Y ya Ahora sí me queda sobrando Ok Se vale Se vale Puro Cloud Gaming Uf Pero Bueno Definitivamente no es un momento Para ser un fan de Xbox Pues que también Un montón de gente Se manifestó Bajándose de Game Pass Que es como la La primera Actitud Que hace un fan de Xbox Cuando lo hacen enojar Es que ¡Adiós Game Pass! Y quita su multicuenta De 10 pesos Sí Y quita su multicuenta De 10 pesos Es como de ¡Oh señor! En el último balance De junio Descubrimos que tenemos 10 pesos menos Que el mes pasado Algo estamos haciendo Muy mal Algo está Algo está Haciendo demasiado mal ¿Sabes qué? Me cierras este Este y Este estudio Sí Sí Tal vez con eso Fueron los únicos Que hicieron juegos Verdaderos señor Eso me dolió demasiado Estoy hablando en chino ¿Qué? Ahora es que Dale más dinero a Halo Que se está muriendo Porque eso sí me Enojó Güey De las pocas personas Que yo conozco Que jugaron Big Time Rush Justamente es bicho Y él dijo Está chido el juego Si juéguenlo O sea Me lo vendió internet Pero Me puede más Cuando una persona cercana Me vende un juego O sea A mí me gustaría Ahorita estar subido En Helldivers Palabras Limpias Este Porque Palen Genuinamente Lo supo vender bien Aquí al equipo Pero yo no tengo Play 5 Javi no Javi como que me empezó Yo lo metí a la secta Si yo le empecé a tirar A él como una Ya como un adicto Ya da miedo Pero Palen Como de Ah oiga sí Está chido No sé qué Lo que me dolió Es que se venía secuela Sí Es que Se venía secuela De High Five Rock Pero a ver Vamos a ir Planteando bien Lo que pasó Porque ya estamos Hablando sobre el tema Y no hemos planteado Nadie sabe De qué estaba hablando En nuestros Enescuchas Perdón Hashtag ¿Quién quiere empezar Contándome la historia De qué pasó? Pues Ok Nadie Cuéntamelo perro ¿Qué es lo que pasó? Pensé que también iba a empezar Siempre es Javi Pero él nomás dijo pues Miren Lo que sucedió Es de que Voy a agarrar la palabra Y no la voy a usar Recuerden cuando Xbox Hizo un podcast Así bien emocionado Porque la gente creyó Que se iba a salir De la guerra de consolas Se asustó Y Bill Spencer Se aventó un podcast Gigantesco Dijo unas hermosas palabras Que dijo Nos dimos cuenta Que juegos Estudios con juegos Un poco más pequeños Como High Five Rush Son lo que verdaderamente Va a impulsar El Game Pass Y esta fase Del gaming Nosotros debemos De darles más apoyo Que nunca Pues La semana pasada Decidió que Los va a apoyar Cerrándolos Así es Este Xbox Ya no tendrán que Preocuparse por trabajar Porque van a tener Vacaciones indefinidas Pendejos Y sin goce De sueldo Ya no van a tener Que venir aquí Nunca Muchachos Que alegría Todos los trabajadores Están Dime más Señor Xbox Vamos a ir a la playa ¿Verdad? Si Vean Vean hacia el horizonte Vean las flores Muchachos Mientras firman Estos Poceles ¿Qué es lo que pasó? Bueno pues que se cerró El estudio No sé si me pueden apoyar Con el nombre Es Tango Gameworks Tango Gameworks Es el estudio Que hizo Keitel Rush Alpha Dog Sí pero el tercero El tercero No Y Roundhouse Fuegos totales Tango Gameworks Alpha Dog Games Y Roundhouse Studios Tal vez se estaba cuidando Del pequeño Dijeron Si se va el pequeño Nos vamos los dos Y se fueron Tango Gameworks La verdad es que me sorprende Porque tiene juegos muy chidos Aparte del El que más duele Es Tango Yo creo Tango Es que Arkane Bueno pero es que Arkane Arkane es parte de Bethesda Bueno si es parte de Bethesda Y hizo Redfall Y Redfall está culero Indiscutiblemente Era un juego que ellos No querían hacer Que ellos Dijeron explícitamente No queremos trabajar en esta madre Pero nos están obligando a hacerlo Y salió culero Y salió apurado Y salió mocho Y salió mal Salió mal Esa madre no Esa madre es Salió muerta Retro Si Hicieron Deathloop Que bueno Deathloop Hicieron Dishonored Dishonored 2 Que son juegos muy de nicho Y creo que son de los poquitos juegos Que pues aún se podrían considerar De sigilo Y están Están buenos Ellos iban a ser los encargados Del juego de Blade Ellos iban a ser El juego de Blade Estaban Ahora lo va a ser Yubi Tal vez Dishonored Ya que nadie haga nada La verga Mejor no Ya Mejor vamos a jugar Puro retro A partir de ahora Y eso En el show va a ser ¿Qué estás mirando? No pues estoy jugando Pokémon Puzzle League La verga Sonic Sonic Es ahí Kiddikarus 1 Ajá Es que está Kiddikarus Está tremendo wey Mira está Está muy feo Porque habla Habla muy mal De Xbox Porque De unos años para acá Xbox Estuvo comprando estudios A lo pendejo Sí Pero era eso Era lo que yo iba Antes de que mocháramos Ese tema Al principio es Está comprando todo Es como Como bebé Es como de Mío 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 Y ya que lo tienes Como de No lo voy a usar Ya se me olvidó Que lo tengo Era una pelota Ya la ponché Ya lo rompí Ya lo perdí Lo obligo a hacer juegos Que no quieren hacer Ajá O sea ¿Cuántos años Llevan con Rare Y sacan un juego Cada década Un pinche estudio Grande Mami wey Sea of Types fue Yo me escribio Que sacaba juegos O sea Cuando está Con Nintendo Sí Sea of Types Es bueno Sea of Types Vende más Sí pero ha vendido más En Play que en Xbox Sea of Types Y salió hace dos meses Es que viene Mucho a la onda De cómo se funcionan Estos corporativos Porque me queda claro Que el problema aquí es Que Llegan Todos los CEOs Tienen que llegar Al final del Del año fiscal Presentarle a sus socios A todos sus inversores De ay Cómo crecimos este año Y Xbox tuvo la brillante idea De ah Crecimos porque compramos Chingos de estudios Y decimos Compramos este Este Estamos a punto De adquirir este Activision Blizzard No va a estar de puta madre Y obvio Va avanzando el tiempo Y resulta que Que crees La consecuencia De comprar todos los estudios Es que tienes que Administrarlos wey Y resulta que Dentro de Xbox En realidad no tienen La infraestructura Para administrar No saben administrar Sus pinches Este Todos los estudios Que tienen wey No supieron Ni siquiera administrar The Coalition Y 343 Que se supone Deberían de ser Sus buques insignias Que hacen Sus juegos Más reconocidos Que es Halo Y Gears No supieron Esos dos estudios Son un perro Desmadre ahorita No sé si se acuerdan Hace no mucho Dimos una noticia De que Toys for Bob Los que hicieron el remake También Saltaron del barco Porque ellos Quiero pensar Que se olían Que aquí Está pasando Algo malo Sabes Aquí hay problemas Y decidieron Sabes que Como compas Vamos a dejarlo Como compas Yo me voy a hacer Mi desmadre Saco mis jugos En tu consola Pero yo estoy acá Yo ya no estoy contigo Yo me voy para allá Y ahorita Lo que pasó Con Tango Game Wars Que hizo Hyper Rush Que fue una sorpresa Del año pasado Estuvo nominado En Gotis El año pasado Y que salió así De aquí está Día uno Ya anunciado Chingón En marketing Que es una mierda Hacer eso En marketing Que es una mierda Hacer eso Porque no creas hype No creas nada Alrededor del juego Nada más es un Allí está Y es para potenciar Tu servicio Que es Game Pass Esa fue la movida De Xbox Y ahorita Cerrando el estudio Lo único que están Demostrando Es que un juego Chiquito Como Hyper Rush No fue capaz De sostenerse Con Xbox Game Pass Claro Y aún Aunque lo pusieran En Play 4 En Playstation Perdón ¿Físico? Ahorita Hyper Rush Está en Play No, no está físico Lo pre-compra Habla muy mal De toda la estrategia Que tienen En base al Game Pass Porque esto Solo demuestra Que Game Pass Realmente nunca Ha sido sustentable Como no lo han estado Vendiendo Nunca, nunca Esa madre Es una práctica Muy de Microsoft Que es como de Voy a darle El servicio Premium A la audiencia Ya que la tenga Y ya haya destruido La competencia Se las dejo Se las dejo ir Wey No es rentable Ni siquiera Para el propio estudio Ya ni siquiera Hablando de Microsoft Hyper Rush Es un juego bueno Es Es El único juego En ¿Qué quieres? 10 años Que ha sido Bien recibido De Xbox Por parte de Xbox Y mataron al estudio Que lo hizo Y eso es Muy preocupante Porque Hellblade 2 Sale A finales De este mes ¿Qué han escuchado De Hellblade 2? Nada No hay nada No hay campaña De marketing Han dicho más De Paper Mario Y la puerta milenaria Por eso Porque Hellblade Sigue siendo de nicho O sea Es un juego Y va a estar Super chingón Y va a tocar temas Muy chidos Si quieras Pero sigue siendo Un juego de nicho Y si no vende Lo que quieren Ya les quieres Que venda bien Y además es un juego Muy de la vieja escuela O sea Es un juego Single player No tiene No se mantiene De DLCs No se mantiene De microtransacciones No es como No es como de que Te motiva La rejugabilidad De que hay Ahora Intenta Speedronearlo Cosas así O sea Es un juego Muy de la vieja escuela De diviértelo Disfrútatelo Sé feliz Y disfruta La historia De hecho Yo estoy generalmente Preocupado Porque por ejemplo Si lo piensas A Bethesda Lo acaba de salvar El hype Que acaba de causar La serie De Fallout Porque a estas alturas A pesar de ser Un estudio muy grande Con IPs muy importantes Y con juegos Que están en el Pipeline gigantescos La recepción tan tibia Que recibió Starfield Que Xbox juraba Que iba a ser Su obra de arte Su bandera O sea Ellos apostaron Todo Todo en ese juego ¿Cuántos Tuvimos como Xbox Direct de Starfield Tuvimos como unos Tres La edición especial Y ve Este va a ser Que es un juego Que yo he escuchado Los que lo han probado Un juego bueno Es un buen juego Pero que le faltan Pues simplemente No alcanzó A romperla Como el de Al romper En franquicias Más establecidas Es que yo creo Que también No es Enter Scrolls Y no es Fallout Y el marketing Puede ser Como dijo Pale O sea Como muy tipo Hi-Fi Rush Que no hubo marketing O puedes tener Tan buen marketing Que le juegan Contra a tu juego Porque inflas Tanto las expectativas Que cuando sale Dices O sea Yo viéndolo Desde lo que me ha tocado Vivir Así me pasó Un poquito Con Pitch O sea Para mí La expectativa Se me infló tanto Y ya cuando lo jugué Fue como de Ah bueno Me emocioné Creo además En los primeros shows Del año Yo dije De lo que más espero Del año Es Princess Pitch Y Plucky Squire Ya salió uno Y fue como de Entonces este O no tienen Y se resulta Ser una sorpresa O tienen mucho marketing Y termina jugándole En contra Si no sale Si no sale bien Si Y yo creo que es lo que le pasa a Red Pues bueno Este A Starfield Yo creo que a lo mejor Con un marketing más Y a lo mejor Xbox siendo menos presumido Como de Va a ser mi exclusivo Del año Porque cargó con eso El exclusivo De Xbox Del año No es como de Un juego de Xbox Que va a salir Le hubiera ido mejor Pero estaba cargando Con eso como de Por esta razón Te vas a comprar Un Series X Un Series Deben de deshacerse Del equipo de marketing De Microsoft Deben de mandar A dormir a sus primitos O algo Porque están de la verga Están haciendo muy mal Su chamba Si no La importancia Que tiene que ser El lado de los videojuegos Microsoft como empresa Para otras cosas Es muy bueno Pero no le están dando Esa importancia A todo lo que tiene que ver Con Xbox Es que esa es la cosa Porque estás cerrando Estudios que están Haciendo bien su trabajo Si se supone Que tienes un Goloso Un titán Que te respalda Como Microsoft Porque no saben Porque Es como decían Es como un bebé Que quiere tener todo Pero No sabe que quiere Yo creo que aquí Si es mucho La directiva Que está agarrando Phil La verdad Yo creo que si No está dando Es que Alguien despira Ni siquiera Ni siquiera con Phil Porque genuinamente A Phil Le maman los juegos Y yo estoy seguro Que dar noticias Como estas Pues no No le agradan O le duelan Pues sigue siendo Una marioneta De todas maneras Que realmente Está metiendo el varo Dejar ir a un estudio Puede dejar ir Al de Hi-Fi Deja ir a Ya deja ir a Rare No, no, no Mames Ese no Me costó carísimo Me costó mucho Pero no está haciendo nada Lo tienes ahí En una esquina Estás ahí en Rare Sacándose los mocos En una esquina Rare Rare ¿Banio Tri? Ah, sí Luego Call of Duty sale este año ¿No? Y estoy seguro Que hay un chingo De fans de Xbox Que van a pensar Que Call of Duty Va a estar día uno En Game Pass Y que si no está Se van a emperrar Y que si no está Se van a emperrar Y que seguramente Va a estar No, yo estoy seguro De que no va a estar Porque no puedes No puedes quitarte Esas ventas De Call of Duty Ajá, ajá Pero pues es justamente Lo que ha estado Presumiendo Xbox Desde que agarró Todos estos estudios Es como de Día uno, eh Día uno Y en sus directos Es como Este Abren diciendo Día uno En Game Pass O sea, Game Pass Es su En realidad Es su producto más Es su bebé No son los juegos No son las consolas Es el Game Pass Y por eso Está saliendo todo Como está saliendo Precisamente Como los juegos No los están dejando vender O sea, sacaste Hi-Fi Rush Pero Game Pass En Game Pass Entonces pues no pudiste Ver ventas Porque mucha gente Se subía al juego Porque estaba en Game Pass Y por eso está veniendo Más en Play Porque pues ahí Si son ventas ¿Qué pasó, Lucho? No, digo Yo fui uno de los que jugué No, yo también Yo lo jugué en Game Pass Yo creo que Lo que hicieron Digamos Ahorita con Star Wars Que Ya va a estar en Game Pass Justamente La segunda parte El Jedi Ya está Ya está Ya está Bueno Pero pasó un tiempo Entonces Le dio chance De vender Organic Por lo menos O sea, no prometí La cosa es que Tal vez no deberían De ser por eso Es que Game Pass Porque no dejas Que el juego Venda nada Es que es lo que Estábamos hablando De que Realmente Ese esquema De que Como lo han estado Manejando Pues no vale verga Porque no está funcionando Y que no vengan Con mamadas De No, es que un Halo O un Gears Si es rentable Si lo sacó De uno en Game Pass Porque ni siquiera Hi-Fi Rush Fue rentable En Game Pass Y mató a su estudio Sí Sí Está terrible Es que es la idea Este modelo de negocio De Ah El gaming como servicio Yo te puedo cobrar Una suscripción eterna Mucha gente que en realidad Este Pues entre que Quienes lo hemos probado Hemos tenido experiencias mixtas ¿No? Hay quienes dicen No, el servicio está increíble De mi parte Yo digo A mi medio me abruma Prefiero más Como yo Gastar Específicamente Por ciertos juegos Porque A mi me toma mucho tiempo Completar un juego Y no sé si el juego Va a clicar conmigo Entonces Es que ese es el tema Es que ese es la pelea En realidad De este Es Siento que Game Pass Es muy para gente Que sí tiene el tiempo Para jugar Para utilizar el servicio Ahorita yo me bajé Para Shavos Ahorita yo me bajé Del servicio Porque la verdad Por ejemplo ¿Te bajaste? Está O sea Y me dolió Porque ahí te estaba jugando El Persona 3 Reload Pero Pero ya lo compraste físico Pero Es el más barato O sea Haciendo cuentas Está más barato Comprar un juego Este Si solamente vas Para ese juego Que tener todo el servicio De Game Pass Por supuesto Ese es mi lema Si es famoso lema Yo siempre he sido Un defensor Del Game Pass Y de estas cosas Hoy no Hoy No sé Hoy no sé Hoy estoy decepcionado O sea Tienen que cambiar Es un pedo De marketing Realmente Yo creo que Si es un pedo De marketing Y de como Lo han estado Vendiendo Porque Game Pass Es bueno Bueno a mi me gusta Mucho Game Pass Con Cloud Gaming Pues me ha dejado Jugar Un chingo de cosas Lice of P Lo jugué en Game Pass Si no hubiera sido Por Game Pass No lo hubiera jugado Hasta inicios de año Yo creo Pero pues también Va de la mano Justamente en eso O sea El desarrollo De ese juego Cuantos millones No ha de haber costado Y pues ofrecértelo a ti Pues ha de haber costado Una micro fracción De lo que hubieran ganado Si hubieras tenido Chance de comprártelo Completo Que no es problema tuyo La cosa aquí Es que No hay como ese balance Pues Es multiplataforma Entonces salió en Xbox En Play Y en Compu Si Entonces ya no tiene Este pedo de Si solo estoy en Game Pass Estoy atorado en Game Pass Y ¿Por qué voy a gastar Mil pesos En un juego Que tengo Xbox Que solo está en Xbox Cuando puedo gastar Doscientos cincuenta O puedo gastar Estos mil pesos Si tengo cuatro meses De este mismo juego Y de un chingo más Que siendo bien pragmáticos Pues le vas a dedicar Un mes Completo A Life of Pi No No también No es como de Ay nada más lo quiero ahí Para Manosearlo tantito Y aventarlo Y pasarme a jugar otro Es que yo soy así Yo soy así De termino juego Y vámonos Ajá O sea Pero lo terminaste Yo digo De que nada más lo pusiste Lo probaste De una hora Y ya Que sigue Es que esa es otra cosa Con estos servicios Que funcionan muy como Netflix De que Como dice Javi Te abrumas De que es tanta cosa Ves tantos juegos Que no sabes Qué jugar Claro Pero En videojuegos Si la sensación Es bien diferente Y lo llegamos a platicar También aquí En algún momento O sea Tener un servicio De streaming De películas O series Es menos Todavía menos Abrumador Que uno de videojuegos Porque estamos hablando De una serie Que por muy tardada Ocho capítulos De una hora Cada uno Son ocho horas En total Qué juego Netamente dura Hoy en día Ocho horas Ninguno Tienes uno ahí Por eso Pero no es de este año Es de hace cinco Mínimo O incluso Para el son Viendo Game of Thrones Pues de alguna manera Es como Ah bueno Lo estoy echando Tanto tiempo A veces con un juego Creo que algo que pasa Bueno que me pasa Es que no puedo Yo no puedo estar saltando De un juego Puedes saltar de una serie Con otra serie O sea puedes estar viendo Game of Thrones Ah pues va a haber X-Men Me voy a echar uno De The Boys Y así Pero con un juego Yo sí Ya estoy O sea ahorita ya me Volví a familiarizar Con los controles De Sonic Frontiers De combos y todo Y este Y es como de wey Es que no lo puedo dejar Tanto tiempo Porque se me va a volver a olvidar Como Y de las primeras razones Para no volver a un juego Que es lo que a mí Me está pasando también Con ese mismo juego Sonic Que es que Como no me acuerdo En donde lo dejé Y no tengo Una memoria Como de cómo se jugaba Como que digo Ah y luego regreso Me pasó con Splatoon Yo lo dejé mucho tiempo Y apenas ahorita Que retomamos Y que volví a jugar Dije Ah ya Está chido Ya estuvimos a punto De ganarle a un A un este A un salmón gigante Y fue como de Ah ok ya recordé Pero razón Por las que no volvía Era porque Ya lo sentí Un poquito ajeno Si Cierto Y lo que pasó También con Splatoon En mi caso Es de que Lo que me gusta Por ejemplo Como de streamear Smash, Mario Kart Y Fortnite Es de que tengo gente Me meto a Splatoon Y ¿Nadie juega a Splatoon? No me invita Mejor compre Hilda Soy nadie Mejor compre Hilda Esa es la regla Esa es la lección Ya va a ser mi cumpleaños Amigos El mes de junio Es mi cumpleaños Aquí ya vemos Cuatro personas Armen la cooperacha Play 5 ¿Para qué? También es mi cumpleaños Pues sí Pero tú estás muy chiquito Ah no Tú ya tienes un Play 5 Te regalo un juego Quiero otro Qué bueno que me dicen Porque en dos meses Se acerca el mío También te regalo En octubre Tienen tiempo Te regalo un juego También a ti Juegos para todos Quiero mi Play 5 Impresiones para todos Ajá Todos se llevan Sonic Forces Todos se llevan Sonic Forces Sonic Forces Sonic Forces Sonic Forces de 300 Uy wey Sonic Forces ¿Tengo ganas de jugar en Sonic Mania? No Sí Mejor regalame un putazo Ay palo Feliz cumpleaños Y estoy increíble Sin un 10 De qué hables Sonic Mania Estoy bien chido Tú porque es un No Sonic Forces Mania sí está chido Sonic Forces no Mania sí Sonic Generations Con Shadow Ese va a estar bien chido ¿Cuándo sale wey? Es un DLC Es una peluca Puedes agarrar tus cosas Es la capa de Helldivers Puedes agarrar Todos tus comentarios Hates Y largarte Dice Mario Si te encargo Tu negatividad Por favor O sea yo Yo vengo de buen humor Yo no Los que están Los que están De mejor humor Bueno Se los comentaré No bueno No espérate Todavía no Quería dar una noticia rápida Porque fue un juego Que nos aventaron Así en la cara Y se fueron Y se echaron a correr La colección de juegos Del NES De la World Championship Con esa madre Ya no lo entendí Es esa panamada Yo no sé Es esa madre Y por qué no está En físico en México Yo no sé Qué chingado sea eso Pero la edición física Está preciosa Y la necesito Por fin ya tengo Los datos A ver a ver Ok Ese juego Porque lo vi en Angry Video Game Es un juego Que salió para NES Este Y era como Hubo todo un concurso Donde Si lo acababas Te llevabas Un super premio Y son diferentes Como minijuegos Que van desde Mario Bros Hasta No sé Creo que vale un poco Y el caso es que Sacaron como unas ediciones Estaría el juego Que era el juego De la competencia Pero había uno especial Que era de oro Y ese sí vale muchísimo Y creo que El Angry Video Game Lo consiguió Para su video Y todo Y todo Cuando lo vi Dije Van a sacarme A 800 No La edición especial Lo que está hecha Como 1200 Tampoco está tan cara Ah bueno 1200 Pero eso uno Vendés No O sea Son varios Pero viene físico Es una colección De juegos Viene físico Trae libro de arte Este Se supone que no Son los juegos Per se Sino que son como retos Con las mecánicas De los juegos clásicos O sea No es el Mario 1 Es como de Pasa a los niveles Sin morirte O haz un speedrun Con tanto tiempo Ajá Y se supone que es una competencia Lo chido es que lo hicieran Como online Que puedas hacer Como competencia Con tus cuates O pensar que es estilo Como ser fan guys En pantalla dividida También tiene ¿no? Trae también Esa sí creo que Esa sí creo que Esa sí creo que 2024 Nos gusta jugar Para darle un rodillazo Al de al lado Pale Si jugamos Smash Así va a ser Yo te recomiendo Que si Si sabes jugar Smash No te sientes Salgado de David Que te gabe Que bueno que soy Re manco En esa madre Uf Este Trae también Como un cartucho De NES Dorado Con la portadita Del juego Ese yo creo que Sí es ornamental Y unos pines Unos pines Como de los juegos Más emblemáticos Que hay Como dije Neuron Connected Puta madre Me encanta que el switch Está diciendo Ya me voy Chicos Güey Como lo están diciendo Y como se emocionan Pero no está en Latinoamérica Güey No está disponible aquí Güey Hoy en día Todo está en Latinoamérica Si sabes moverte en internet En Wilson Capón Güey Hay un TikTok Enseñalo por favor Teach me please Ajá Un TikTok de hace como tres años Pero todavía Todavía está vigente Para estas épocas Sí Y pues eso Este Yo digo Que el plan de Nintendo Porque cayeron sus ventas Después de que dijeron Ay el switch 2 ahí viene Pero no vamos a hablar de eso Pero Yo creo que la táctica es Aventar anunciazos En el directo Hacer ese pool De últimas ventas Del switch Ganarle al play 2 Como consola más vendida Y ya decir Ya El switch 2 No existe Son los papás Y se van a ir Güey pues Mario Wonder Me dio un chingo También Un chingo Güey Pero un juegazo Es que está bien chido Ese juego está bien chido Este juego increíble Qué padre Me faltó un mundo Eso sí es gaming El difícil güey No el Este Bueno De los principales ¿No? Sí Ah ya ya Dos todavía te faltan Yo le falté bastante Lo estoy jugando Con Abby Todo el juego Pero ya Los niveles Cerdos Y me dijo No esos ya Los juegas tú Eso es para gente enferma Mi hígado me gusta Libre de piedras Creo que el último De dos Podría ser hasta Un poco más fácil Creo Creo Por las vidas ¿No? Porque si se muere uno Pues como que te puede revivir Y eso Es que te sé Es que hay una parte Donde Creo que el de dos Te señalaba ¿No? No sé O tal vez por revivir También podría ayudarte Mucho La verdad Me hubiera gustado Intentar este Yo me acuerdo Que para platinar Mario Gato Este Que tenías que acabar Todos los pinches niveles Con cada personaje Lo que hacía Era conectar Cuatro controles Y burbujear A todos los personajes Y acababa el nivel Nada más con uno Y en forma gato Para que subiera Hasta la punta De la banderita Porque así te contaba El nivel Platinado ¿Por qué? Y ya haciendo eso Ya me contaba Como que lo pasé El nivel Con los cinco Eran Como cinco personajes Sí Porque Tengo una duda ¿Cómo es que No te da flojera Eso Que me acabas de contar Porque lo que me acabas de contar Yo lo viví Yo lo dije Lo hice Eso te da Menos flojera Que platinar Pitch Los diálogos Es porque en Mario Estás jugando Todo el tiempo En Pitch Te dicen Aquí no vas a jugar Espérate A mí no me vas a decir Que me espere En mi caso Voy a conectar Tres controles Voy a pasar Todos los niveles Que ya pasé Y voy a hacer Que cada uno Salte la bandera Y si me equivoco Con uno Voy a tener que pasar Todo el nivel Sí pasó Obviamente pasó Porque no eres perfecto Eres humano Guau Qué horror Son las únicas personas Que sé Que platinan Los juegos de Nintendo Y mi hermano Son las únicas personas De mí no vas a estar hablando Este fue para ser El amor de Nintendo No mamen Este Vamos ya a los comentarios Antes de ir a los comentarios Pitch Puedes contarnos algo Donde te podemos encontrar Qué has hecho de tu vida Qué has hecho de mi vida Pues Estuve comprando aquí Lo que es la El estudio Y me encontré Con una consola Que tenía Empolvada literalmente Ok ¿Polistation? ¿Polistation? ¿Un 10? No es tu cartera Tradición Mario Y lo mejor de todo Es que Ahí ya se apagó Ay ya la rompí Ay ya la rompí Ay no La batería Está saliendo Por la pantalla Ay no Se le infló La batería Eso le pasó Un PCP No es que Ya está fallando La batería De que tantito Lo muevo Y se apaga Pero en una medida Ay no se ve Pues cámbiasela Sí porque si se empieza A inflar Eso sí le va a hacer daño Y esa consola Es aguantadora ¿Qué? ¿Qué es? Es que el titro Que tiene Esos Y atrás hay Pokémon Ultra Luna Ultra lunar Esos de los Pokémon De los pocos Pokémon Que no he jugado Yo también Y si lo quiero jugar Solo fue Ultra Ultra Sol Ultra Sol Muy bueno ¿Sí? Porque la primera La primera La primera La primera A mí me gustó A mí me gustó O sea no es Pokémon Pero está bonito Ya sé A mí me gustó Porque no jugué X y Y Ni Alpha Zafiro Uh X y Y Y Alpha Zafiro Uf Nunca lo jugué Y entonces Estás jugando También 3D ¿Escucho? 3D Ahorita Revolví A mi Santa de Hotel 3D Que loco Nice Que bonito Es cuando regresas A una consola clásica Otra vez Apagó Ay mi partida Ay se corrompió Mi partida Qué bonito Es pura nostalgia Está bonita Está bien bonita Y además Ya es caro Es el New Nintendo 3DS Y ya son caros Eso sí Están como en Si Cuesta lo mismo Que un Switch No encontré uno Barato ahí Usado Pero si te vas Ahí a la Fiki Plaza Pero el New Sí New 3DS Excel Excel Pero en buen estado Hay unos que venden Y están todos Escarapelados No quiere quitar el filtro Porque no quiere que Vigieran el montón De cables Que tengo acá atrás Uy cuáles cables Ahora sabemos Cómo vives Así vivimos todos Sí Ok Se siguen haciendo limpieza Entonces Ay voltea pa leer Cuáles cables Cuáles cables Con Con Ciclope Con David Y Mario Con Javi Y Se Sí Pues sigan Vieron Sigan 8 Franco En Twitch No puedo creer Que Todos mueran No sé Está bien Falta un capítulo No Ya se Que No Falta un capítulo Son 10 Llevan 9 Salió La cara La cara de Javi De tristeza Porque Mario Es el único Con poder De poner triste Javi Yo estoy seguro Que era No Cuando se enteren Que el proyecto Del Switch 2 Se cancela Va a ser Mario El que se lo diga Javi Sí Oye Javi ¿Qué crees? Hay que hacer un compilatorio Lo voy a llamar a las 3 de la mañana De Javi triste Me acabo de entregar 10 10 capítulos 10 Y el último sale ¿En mayo 1? El primero de mayo El 15 de mayo Ah Qué bueno Yo ya le iba a dar como Wow Este sí fue un gran final Para wow Me quedé con un gran cliffhanger Pero ya vi que es porque Ah Ya sé cuál fue Ya sé Se hubiera sido un muy buen cliffhanger Sí Sí Vuelvo Qué pelotas Qué bueno La neta Hace mucho Que no me emociona tanto Con una No sé No me platicamos Con CKB Sí Cuando dijiste Ya la acabé Y me quedé ¿Qué fuiste al futuro? ¿Qué días del futuro pasado? Wow Este Deferencias vergas Bueno Este Estaba ahorita en el futuro Así agarrándome Diciendo Javier No No hables de la Switch No Todavía no Todavía no Es el final de Nintendo No No Sony No le olvides Su cuenta No le pides Su cuenta A los jugadores De Helldivers De las tres grandes Nintendo es el que está más a salvo Es que Nintendo Nintendo siempre ha estado a salvo Desde que salió ¿Qué le han salido a hacer? Incluso Incluso con el Wii U Con el Wii U también Les fue como Bien Insisto que esa historia Cuando estaba el Wii U Y la empresa Estaba como en números rojos Sí Cuando le dijeron Hay que empezar a correr gente Y El CEO se me olvidó su nombre Ah Iguata 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 Terrible 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 Oye Y vamos a correr este señor Que no ha dejado de decir Mamma mía Desde que lo contratamos En los noventas Pero ellos Que verga El salario Antes de empezar a correr gente Antes de empezar a correr A las personas Que hacen sus juegos En los pinches juegos Xbox Qué sorpresa ¿no? ¿Cuánto será el pinche bono De CEO De esos cabrones? Más de lo que Más de lo que ganaríamos En cinco años Más de lo que ganaríamos En una vida Pero pues ve también Cómo es la vida O sea Vimos el departamento De Sakurai Y tampoco no es como Que se vea Que el vato sea ostentoso O sea Tiene dos teles Gigantes Una pegadita En otra Pero es porque Son sus necesidades De gamer Con sus consolas Bien hermosas Si tú pudieras Los de los dos teles Si Si Los tres teles Una para cada consola Deja eso Sus Ay Mitra Bien chichonas Ahí Bien chichonas De modelo Yo de Wow Estas no se las pude sacar Así en smash Porque estaban Muy grandes Si La tuve que cubrir A la niña Por eso no invitamos A Mai Shiranui En el trailer De revelación De Terry Bogard Ni paichis Pero bueno No tanto como Los melonzotes No sé De los comentarios De todos ustedes Yo quiero De los que Banana dice Primis Los escucho Mientras termino Mi ejercicio Nice Nice Somos como Dua Lipa Dua Lipa Ya es último disco Es para Estar en la caminadora En la playa O en la ciudad de México Con este calor ¿Eres fan de Dua Lipa No pero me hice esa canción Creo que Javi Porque Javi si Si yo si Yo también ¿Eres fan de su música? Si Me gusta mucho su música Me gusta mucho De las dos cosas Dice Ambas Queremos Dice Pablo Hoy me levanté temprano Buenos días Que mi escuela De nuevo está de huelga No pues Ya se va a poner a jugar Resident Evil 4 ¿Cómo no lo has acabado? Oye no lo presiones Le dio miedo Tal vez le dio miedo Hijo de tu puta madre Ay Van a hacer enojar a Pablo Otra vez Dice Paolo Yo también extraño Los streams de Javi De mi padre Por cierto Ahorita que están hablando De las chicas Yandere Oye Mario ¿Tú crees que Que Kim sea una Yandere? Los demás no saben Quién es Cuéntales quién es No les voy a contar quién es Y no Supongo que sí No sé Relaciones no cliques Paolo Aléjate de ahí Paolo Relaciones tóxicas Paz Javi Le siento Jajaja 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 La verdad No me agradó Que pusieran esa canción Anirajiva Ah ya Ya me vi la serie de Sonic Bueno Knuckles Me imagino Sí O bueno Hasta el momento No les estoy comentando esto No la he acabado Estoy hablando de la serie Knuckles Sí Hay una serie Knuckles 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 Gay Sonic ¿Qué? Y la verdad ¿Qué? ¿Cómo? Y la verdad ahorita Gay Sonic ¿Quién está poniendo ese comentario? No No Ah Wow Y la verdad Ahorita que hablaron de Mario No se dieron cuenta Que pusieron la misma canción De Anita Hero Anita Hero Anita Hero Lo peor es que no me voy a quejar Porque es el humor de David Es el humor de David Es un David mejor que David Paolo te admiro La canción La canción Que pusieron en la película de Mario La letra de Sonic Sí En todos lados O bueno La de Sonic Ojo Yoki ya Ya No sé cómo se escribe su nombre Me ha agradado O sea No lo hace por Realmente Realmente Es su ignorancia Nudillos Escríbelo como nudillos Y me gustó tanto Y me gustó tanto Que Ya ni siquiera No sé siquiera La verdad es que Las otras cosas que tengo en común Y aparte También otra cosa que tengo en común Lo escribí dos veces Con Mario Es que odiamos A Luisito Luis 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 Ah sí ya te mamaste ¿Cómo no sabes escribir Luisito? Sí güey O le puedes decir Nicholas Cage Creo que se le fue Porque la carta abajo de la I Ah bueno De que De que año Es muy grande Bueno Es de que Luisito no es un actor de doblaje Y lo tiene así De que De que año es un actor de doblaje Luisito no es actor Feliz día de las madres Javi y Mario Efectivamente Yo embaracé a Mario Y tú saliste No Ven acá Wow Sin palabras No sé No puede ser Léenlos de otros Pero cuando yo escribo Más de cuatro Por qué padre Javi No quieren pasar al comentario De alguien que sí haya escrito Con los Con los dos manos Y los cinco de ellos Vamos a hacer un comentario Estrema de las tardes No puedo estar mucho tiempo Por la escuela Pero siempre me paso a saludar O bueno Casi siempre que puedo ir De suerte Suerte Banana Que fecha también Amor A los senos Yo también Los apapacho Perdón 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 Mario Mario sé que antes Te quedaban muchos gemidos Pero Ya podrías dejar de gemiar Sé cliente raro Al menos que pagara Mario lo hace gratis Al parecer Ajá Vas Javi Martín Martín Mucho ojo Cuate Referencia A mi no bolito Así de ¿Quieres gemidos? O te los cambio por acá Sí Mucho ojo Mucho ojo con el paulo Cuate Güey No me acordaba Que en el episodio pasado Hablamos de las calacas chidas Fui al cine Fui al cine A ver la de Star Wars Con mi playera De la calaca chida Guau Nunca me había sentido Tan odiado Así sentí las miradas Así yo Uff Al fin la atención Que me merezco Se cae con las caminitas Y todos me miran Me miran Me miran A Vitofi Dice Mario Para presidente Estas propuestas Suenan Interesantes ¿Cuál? A ver Estoy en Chapulte Porque hay que poner Un parque de diversión Ah, sí ¿Quién necesita Las citas históricas? Va a salir Mario Con tu canción Necesita árboles Mario Mario presidente No Mario ¿Ven que Cuando es como Esto de presidentes Tienen como una banda Que hace como desmadre Ajá Mario tendría El soundtrack de Sonic Y estoy seguro Que sería Sonic Pero en Sonic Y llega Mario En patinete Con su gorra Mario ¿Cuáles son sus propuestas En el sector de educación? Live and learn Sonic Sonic Hero Sonic Hero A Vitofi dice Yo soy miserable Y confieso Que he metido Una variedad De comida Al cine Creo la peor Anécdota fue En Blade Runner Día de estreno Sala llena Todo empezó mal Había entrado tarde Porque estaba esperando Una sopita Que pedí El sushi roll No había comida No había comido nada Y moría de hambre Entonces me valió Entré a la sala Con mi bolsa gigante De comida Me tocaba en medio De la fila Entonces molestía Mucha gente Comprende Comprende Para pasar Y yo con mi bolsa Pestosa de sopa De carne Era un Tsukiyaki De rival Me senté En mi asiento Eso no es lo peor Eso no es lo peor Me senté en mi asiento Y empecé a abrir Mi comida Como era caldo Con un don Carne y verduras Venía empaquetada En tres paquetes Distintos Entonces me dispuse A arrumar Mi sopita Quitándole la ruidosa Cinta Que se llama A todos los contenedores Hice mucho ruido Y apesté Media sala Pero ¿sabes qué? Me vale Arriba la felicidad En el mismo párrafo Viene Soy una miserable Me comí un don Con ribay Me vale Y me valió Verga Bien cabrón No volvería a ser No volvería a ser Si pudiera Lo volvería a ser Tuviera la oportunidad Guardia de nuevo El de El DLC De esa anécdota Es de que Pues regularmente Cuando hace alguien Algo así Trata como de Encubrir el crimen ¿No? Pasó con su bolsita Que decía Sushi roll Así Y el cinepolito Ah Así fue Ok Admiro Admiro El tamaño El tamaño De esas pelotas Bienvenida En mi mente Así es En mi mente Así es como Ella conoció a David Se levantó David Y dijo Disculpe señora ¿Podría quitárselo? No soy señora De hecho tú eres más De hecho te ves bastante bien Estatuera Te ves bastante bien Así Así en mi mente Así se conoce Como la otra señora De la otra película Ya vi Ya vi la película De De esa señora Que gritó en el cine Está buena Está chistosa Está simpatita La de Zendaya La de Zendaya Ah ya Zendaya de Mubi Así se llama Zendaya de Mubi Los de Soquetes Ve a Laura A ver si por eso Wow Esto me encanta Que ganas de ir al cine Para echarte un ramencito Gran comentario De gran comentario Te imaginas La escena de Ryan Gosling Viendo así a A Joy Toda gigantesca No la he visto Mientras se escucha Me mete volo El latigazo del video No les ha pasado Sí clásico Si estás con gente Intentas que nadie te vea Ya luego nada más ¿Cómo estás amigo? No sé que aquí No me es una raya roja Por eso uno no va de blanco A comer un ramen Es el peor error de la vida Uno no va de blanco A comer nada Nada Uno no come de blanco Uno Más Más Martín Martín dice A mí me llegó el estilo Tipo rumor De que habían matado Un gallo negro Para ser yo Ah sí También Es que alguien Bueno No no Era un hombre De la bancada de Morena Y él es parte De una región Morena Qué sorpresa Y el señor Pues simplemente Tienen otras tradiciones Y él le pareció Apropiado Que en la Cámara de Diputados Iba a sacrificar Un gallo Para Bajo el uso De costumbre La ley de uso De costumbre Simplemente Para más lluvia La ley de cambio De equivalencia Gallo negro Igual a nube negra Igual a lluvia Entonces Tiene sentido No sé Pero ya está lloviendo Yo no sé Es terrible Que esté lloviendo Hace más calor Yo no digo Que la lluvia Esté bien o no Solo digo Que el gallo murió Y ahora hay lluvia Punto Compré lo contrario Veganos Este Entonces Ajá De hecho sí Incluso Incluso Quisieron Que Penalizaron Metieran a la cárcel A este diputado Por Realdad de animal Porque mató Al callito ahí Y es como No mames Con mi Kento Que helado No mames Se pasó de verga Se pasó de verga Desmenuzando la pechuga O sea Por un lado Me gusta comerla No ver cómo se hace Nah wey Pero mira Por un lado entiendo Que como costumbre Hay regiones de México Donde tal vez Eso puede seguir siendo Costumbre Pero hacerlo en la cámara Tal vez no sé Si era con Cuál era el propósito Pero lo hizo Pasó y sucedió Otro comentario De Martín Dice Narrar la película Pero si Media ciudad de México Y medio senominoide Lo hacen Pero lo hacen discretamente O sea Una cosa es gritar Es que luego Sí A mí me tocó Igual una señora Que traía el teléfono Con todo el brillo Estaba viéndolo A cada rato Y además estaba como Ja 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 Pendejo ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? Lo entendí Y es como ¿Qué pedo con esta señora? ¿Entonces quién es el malo? Porque yo de repente Hasta cuando Hubo un comentario Sutil de la persona De al lado Es como Ja ja se mamó Yo luego Volto y digo Ja ja sí Sí se mamó La neta Es una conversación De cine Que no O sea Estás teniendo una conversación Con el de al lado Sin tener una conversación Con el de al lado Estas personas Parece que querían Caos en la sala No Es que no sabemos Que estaban comentando También Igual andaban A veces Digo Si no Ajá O sea Está hasta De que te estén Aventando comida ¿No? Bueno Pero en el caso De la persona Esta que enloqueció Pues sí fue Porque empezó A dar comentarios De la peli En voz alta Como si estuvieras En tu sala Para que se enojara Toda una sala Pues sí es Sí porque Creo que A mí lo que más me molesta Es cuando vas a una De Marvel Y está el clásico El grupito Explicándole Explicándole al grupo Así de Ah es que Aquí sale Porque en el cómic De Y es como de Cállate la puta Y la reacción Es la que en realidad Fue la que estuvo terrible O sea se pudo haber quedado Como de Ay sí perdón La cagué Ya me voy a callar Me quedo Apagan las luces Y la peli sigue Pero la señora Decidió tomar el camino De la violencia Y empezar a remeter Contra todos Decidió tomar el camino Del caos Ajá Donde insultaba a todos Y al mismo tiempo Ligaba Cabrón Sí Es lo que pasa Cuando salvas Tu partida de Fallout Y dice Wea aquí va a haber Desmadre Wea No 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 va Y tú Bicho Has hablado En la película Ese pecado Solo una vez Ah Yo pensé que le iba a contar Yo pensé que le iba a contar Quise dejar Quise dejar Quise dejar Quise aplicar Una Javi Susténla 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 Chismecito En Patreon Chismecito En Patreon Sí Fue con la de Ah pues justamente Con la de Elke Pero no fue porque Yo lo quisiera contar Sino Fue porque Me estaban diciendo Oye no entiendo esto No entiendo Y donde está El hombre araña Y donde está Es película Y yo empezaba así de No llevar a bicho Franco Al cine Esos bots de Reglas para ir a ver Conmigo Endgame Ay sí Y te ponían la lista De películas Que tenías que ver Por eso vas a ir Solo hijo de la chingada Sí Bueno Qué nefasto ¿Tú eres el que estaba Preguntando? Es que ahí sí Me fui solo A ver la película La primera vez No Pero la fui a ver Con un propósito Porque detestaba Que me preguntaran cosas Ajá Entonces fui Fui solo así De lo 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 Voy a ver Y yo sí Ay no manches Y ya la segunda vez Que fui con a mi amigos Me decían Y el hombre araña Dónde está Y fulano de tal Dónde está Desaparecieron Por el chasquido de Thanos ¿Quiénes Thanos? ¿Por qué viniste A ver la película? ¿Te perdiste 10 años de películas O qué pedo? ¿Dónde estabas? Exacto Salió desde Avengers 1 O salió su nuca O sea Y si te hicieron Shhh Sí Sí Shhh Sí Y hubo Quien pateó La así Y yo así Eso sí Caz No bueno Cuando tú eres el que está hablando Se entiende Así como que ya le voy a bajar Exacto Pero si te patean varias veces Y no fue merecido Ay sí Qué ganas Partir la madre A mí a veces me gusta Como aventarle palomitas Así al azar A la gente Así Para ver qué hacen A ti A ti sí te creo Pero al azar Al azar No, no, no A veces A veces alguien está hablando por teléfono Y le aviento al de al lado Entonces como que el güey Porque el güey va a decir Ay, no O sea Se lo están aventando al de al lado Y me fallaron Pero me dieron a mí Que se emputan Pero no se emputan Así Aparte en el cine vacío Donde está solo Javi Y otra persona Solo hay dos en la sala Y una vez Cuando fui a ver la de dobles De riesgo ¿Cómo es? De doble Pues este no, güey No, era este Nombre peligro O es la madre Profesión peligro Ah, profesión peligro La de Ryan Gosling, güey Así se llama la película La de Ryan Gosling La de Zendaya La de Timothy Chalamet Exacto, güey Este Había un dog Que tenía su whatsapp Y yo no mames Andaba en el chisme A ver que andaba en el chisme A ver Sí Hola, fina dama Quería ver Si me dejaba invitarla A los mejores helados De la ciudad Guau No, no campeón Usted dele, dele A ver si se arma Este Martín luego nos dice Ajá El maestro Toriyama Y pone una carita que es Luego Dice Pero cada que te pregunto A Javi le mama El chorizo en papas Y los tacos de langosta Es el mismo De que me gusta el cobarde No sé Tú pensaste en Pito Yo pensé En por qué Vas a hacer tacos De langosta De langosta Ah Ya lo descubrió No, güey No pude, güey Dalgosta, güey Ah, no mames Let's go Terrible esto Yo sentí que iba por ahí Pero dije Es como el cortolamo Y dije No sé qué significa Y no quiero Y he vivido Y he vivido Veintitantos años De mi vida Sin saberlo Sin preguntar Y no quiero saber Ajá Bueno, esto Como lo descifraron Se merece Un Logro Desbloqueado Chorizo en papa Langosta Le gusta Langosta Y el chorizo En papa Martín luego dice Pero cada que te pregunto Algo de Helldivers Me dices que es como ¿Me está volviendo el voral? Es que No sé No veo el comentario Pero querí que verlo Otra vez, otra vez No escuché No, ahora no lo quiere decir Porque tiene miedo Tengo miedo, güey El timestamp Estamos hablando De Stellar Blade Entonces creo que Tiene que ver con chichis Entonces vamos a hacer Aplicamos un Bonito comentario Martín Me encanta ¿Qué te vi, David? Con B Mames Ares la secuestró Y le dio síndrome de Estocolmo A Persephone Pues sí, pero pues le gustó Dijimos que era el mejorcito No que era No que era inoculado Todos son jodidos Están jodidos Pero es el mejorcito Siendo ese comentario Porque Abby también lo menciona Dice ¿De qué hablen? Ares secuestró a Persephone Su romance se basa en síndrome En Estocolmo De nuevo Dijeron Que era el mejorcito Entre todos Es el menos jodido Pero sigue estando jodido Los dioses cometen Hades no la secuestró O sea, Hades llegó y dijo ¿Qué pedo, Zeus? Si me gustaría casarme con alguien Dijo Ah, sí La hija Persephone, güey ¿Seguro? ¿Qué sobriste, güey? No, sí, porque le preguntó a Zeus Y se supone que Zeus dijo Persephone, sin pedos Llévatela, güey Seguro ¿No se va a encontrar ese? ¿Su mamá no se va a amputar? Sí Pero yo hablo con ella ¿Estás diciendo que la gente De rancho Es, este Tiene mucho Arraigado lo del gen Este, griego Griego, sí ¡Guau! Cuando un güey de rancho Dice, no, es que mi Mi gente era Es de Europa Yo tengo descendencia europea ¿Por qué les gusta secuestrar Morras para casarse? Sí, no es porque Decían descendientes de nazis Es en realidad Porque son descendientes de griegos Bueno, no decían secuestrar Era Me la voy a robar Sí, yo me la voy a robar Nos vamos a casar Pero me pasa un caballito Un casorio ¿Cuántos abuelitos No empiezan su historia de amor Con un día fue Y me robé a tu abuelita Ay, abuelito Estás jugando Ay, abuelito Qué chistoso eres Nunca vieron Nunca vieron los memes De Red Dead Redemption Que Pop, la historia de amor De mi abuelito Y sale el don Agamarra una morra Le dispara al hermano Y se va Y ya no lo sabió Sale The game No, mamá Martín le dio un pavo Es que Es que Es un chico de mensajes A ver Martín dice ¿Quién tiene el cabello? Tú no ¿Quién tiene el cabello largo? Está güey Que le quiten Que le quiten el cabello largo Está güey Ah, ya Ya entendí Que le quiten el cabello Te reciben el cabello largo Yo no le quiten el cabello largo Ya, sí De chica Quítenle Es que va junto Según yo Quítenle el cabello largo Está güey ¿Qué? Que le quiten el cabello largo Quien le quiten Quien le quiten Que el cabello largo Años, años de comedia para regresar a Chespito. Y como dije, y como dije, y como dije, y como dije, y como pelón, ya barrió pelón, señor verga. Cosas que el chavo nunca dijo. No creo que este comentario haya salido como Martín lo planeó, güey. Perdón, gorras, nos diste un comentario con todo tu amor y lo hicimos pedazos. Y lo teníamos haciendo bobin, güey. Él solo quería compartir nuestros gustos y lo boleamos. Un segundo, un segundo, ya. Quien le quite el cabello largo está güey. Es bien divertido ver cuando habla y cae todo el cabello enredado. Ah, porque algo así las físicas de la coleta de Stellar Blade están como medio raras. Pero yo siento que es la coleta mejor lograda en la historia de los videojuegos, ¿eh? Sí, no, es un poquito como la etapa de Batman. Es que es caótica, pero está muy bien pensada porque hace que no te distraigas tanto la coleta. Ah, sí, es como si todos los gamers... Ah, ándale, exacto. Es como de, ah, ya viste, y la coleta... Ah, no, acá, cabrón. Acá, acá. Es que está en primer plano la coleta, güey. Sí. Si la haces más corta, pues hay otra cosa en primer plano. ¿Su cabello también tiene muchos estilos o no? El cabello creo que no. ¿De Stellar Blade? ¿De la amiga de Stellar Blade? Me imagino que sí porque Martín dice quien le quite. O sea, que me imagino que hay alguna skin que puede llevar el pelito corto. Tú lo mencionaste, güey. Es que yo lo que he jugado, te digo que me han tocado como un traje de botarga y se ve como la coleta sale. O sea, yo ya pensé que era parte del diseño. O como esas veces que los programadores dicen, pues es que no sé cómo funciona este modelo sin la coleta, entonces no le puedo quitar la coleta, güey. No, nada más córtasela. No, es que todo se va a la mierda cuando dice... Entonces, ¿ya Smash dropeaste a Stellar Blade? Este... No, sí lo he estado jugando en sesiones, pero como que cuando agarro mi play me dan muchas ganas de jugar Hell Divers, entonces este... Y después sí empiezo a jugar Hell Divers y me dan ganas de jugar Hell Divers. Es como, tengo tantas ganas de jugar Hell Divers que voy a agarrar el Smash. Lo que cargan... Ahora mi pedo, no he jugado ya Smash en un ratito, pero lo que sí he estado jugando es Civilization y el pedo es que esa partida ya... Ya que sí la gano, güey, pero... Sí, bien raro. O sea, sí es muy Javi, pero sí hace poquito que estaba yo ahí en el Switch. Último que jugó Javi es Civilization y yo, no más, sí es cierto que también le gustaba esta cosa. No más, es que me encanta, güey. Así de pronto llegamos y... Me hice cagada todo. Sí, yo te cago. Bien divertido, güey. Y mi complejo de diosa ahí se cumplió bien chingón. Este... Dice... Ajá. Tachi, Raven y hasta Enya tienen más buen rollo. Ajá. Sí lo decían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. ¡Posdata! Después de 54 horas, Eve me cae bien. Creo que ya para el final de la historia se afianza un leve, pero muy leve. Ah, mira, de la personalidad de la amiga de Starlar Life. Sí, es que justo yo ya vi más reviews y sí parece que Eve, que el pedo es que sí está planona... Bueno, la personalidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Beige. Beige. Es un rectángulo beige. Es un durazno beige. Un durazno beige. Ahora ya van a ser frutas. Pido ser, pido ser este, uva, uva, uva marrón, uva verde. Pera, pera, pera. Sí, Mario es una pera porque está en algón. Ay, gracias. Sí, 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 sí. No, no, es que en Tokio no es. No, porque hay otro que no sea que en Tokio abreviado. Wow. Se pica, que se pica, güey. Es que se pica. Es algún chiste vegano. Regresaré a eso. Ah, Cinépolis satélite. No más. Y dice, mira, a ver, puse CTK y lo primero que me sale es biotech y hablajo. Abajo, Bloodborne. ¿Qué? ¿Qué es CTK? No sé qué. Es una señal. Es una señal. Es este. Remake. Ah, California Pizza Chicken. Lax acaba de confirmar que se viene el remake de Bloodborne. Lax acaba de confirmar el remake. Lax acaba de deliciar. Es California Pizza Chicken. Ya. Kitchen. ¿Qué pasa si sigue siendo pollo? Chicken no va con K, güey. ¿Pitchin? ¿Es Kitchin? Entonces. ¿Es Kitchin? ¿Es Kitchin? ¿Es Kitchin? California Pizza Kitchen. Yo te sentí chicken, güey. ¿Por qué diablos flash? ¿Entonces los pollo? No, por eso, por eso me saca de onda. Ya lo verán en repetición. Pongan aquí en los comentarios. Dijo chicken o Kitchin. Kitchin. Yo te acuerdo que sí. Soy peca. Kitchin. Dale, dale, ya lo oí mal. Kitchin. Me gusta la idea de pensar. ¿Tiene una encuesta en los comentarios de YouTube? Ajá. ¿Se puede poner una encuesta? Sí. No sé. No, creo que no. Metieron emparegados de vegetal y ensalada. ¿Por qué diablos traerían? Dice que lo que me dice es que metieron un pastel, güey. Me imagino así cortándole. Pero nos metió así un pastel. ¡Feliz cumpleaños! Porque es mi cumpleaños. Y con la vela esa de... La muerte de Spider-Man en el fondo. En la parte de Doctor Balón. En medio hundida del Titanic. ¡Felicidades! La orquesta ahí. Sí pasó en el cine donde trabajaba. Pasó con Winnie Pooh, güey. La live action. Se declararon a mitad de la película, güey. Sí. Pero fue hasta con todo y todo. Qué gracioso era ver una película que un puñetas quiera declararse. Sí, güey. Toda la sala tenía una cara entre... Tengo que sentirme feliz, pero quiero seguir viendo la película. Entonces estoy incómodo, pero estoy feliz porque gente se va a casar. Fue un desmadre, güey. ¿La película la pausaron? Sí. Sí. El vato tenía influencia. ¡Felicidades! ¡Ya siéntate! Déjate influencias. Tenía varo, hijo de la verga. Seguro, güey. ¿Qué? Le pagó el cinepolito y no era padre. No, fue a hablar con la gerente directamente, güey. ¡Wow! Y la gerente no se mochó, güey. Y yo sí fui parte del despadre. ¿Qué tuviste que hacer? Este... Creo que era como un cartelito. Sí. Entonces, espérame. Yo y otro güey agarrando el cartel. ¡Ay, qué padre, güey! Tienes que estar conmigo. ¡No mames, güey! Hay una persona que tiene una foto, un video y ahí está, palo. Ahí está, palo, suba, sí. Y aquí está cuando le pedí, cuando te pedí matrimonio, yo sí. ¡Felicidades! ¡No, mames! ¡Felicidades! Al menos la sala reaccionó bien, güey. Yo me acuerdo con una vez en el gimnasio, había un don que se estaba así cambiando y se estaba poniendo como un traje de smoking. Le preguntaron, oye, ¿por qué? O sea, ¿dónde vas, güey, no? Y él dice, no, lo que pasa es que me voy a casar. Pero como mis papás no les gusta a mi novia, me tuve que venir a cambiar acá y todo eso. Pero ya estoy muy emocionado que me voy a casar. Y de pronto alguien le grita a lo lejos. ¡No! ¡No te cases, güey! ¡No seas pendejo! Y le empezaron a meter cosas y le... ¡Ah! ¡No te casas, güey! ¡Qué poca madre, güey! Imagínate que alguien en la sala, así, aventándole palomitas así. ¡Ajá! ¡Ya siente, güey! Tú serías ese güey, pinche Javi. ¡Y se siente cañando! ¡Ya siente, te culero! ¡Ya siente, señor puto! ¡Pógan al Poo! ¡Déjenme ver Winnie Poo! ¡Jajaja! Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver... Imagínense que un güey se le haya querido declarar. O sea, imagínense, día de estreno de Endgame. Y que un güey le pareció perfecto parar la película para casarse, güey. En medio de un montón de nerds así, todos... ¡Vestidos de Iron Man! ¡Vestidos de Iron Man! ¡Quita esas mamadas, güey! ¡Deja de comer pan en frente de los pobres, ojeteo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues al final! ¡Ah, sí! ¡Vuelve mi shampoo! ¡Ja, ja, 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 ja! Martín dice, el imbécil, invencible, hicieron un chiste de los trucos de animación. Ese chiste estuvo buenísimo. Creo que hablamos justo en un santo show, hablamos de esos trucos que no me había percatado. Sí. Dios mío. Dice Lax, dice, Pachacamac, es súper tierno. ¡Ah, huevo! ¡A huevo! Puede ser un personaje de Sonic o una colonia del Estado de México. Cualquiera de los dos se queda. Los reyes tapachamamac. Tapachamamac. Dice, Lax, la serie de Knuckles me gustó el desarrollo del personaje y la mamá de Wade. El villano mayor y los villanos con pinches estuvieron chafas. Y la verdad, salen sobrando. El Wade está freak, pero su hermana te genera incomodidad al verla. Lo que dice Lax es, pudieron haber hecho una serie de Knuckles por la vida y hubiera estado increíble. Knuckles y sus amigos. Desde meterle manos. Pues es el tema ya de pez fuera del agua de Knuckles, que no entiende cómo funciona el mundo humano y no... No entiendo nada. Había sido suficiente. Pero, pues, supongo... Aparte la trama se hace muy como Sonic 2. Como que, ah, sí, ¿qué tal si volvemos a hacer la trama de Sonic 2 otra vez? No, de Sonic 1, ¿no? Como es el road trip y todo eso. Ah, yo decía por literal como del McGoffin de, ah, en estos pelitos, tengo tu poder. De hecho, en el primer episodio se fue esa referencia de, ¿quieres usar mi poder? No, pues ese, todo, ajá, no, se me hizo más como la uno, porque es el Dr. Eggman ya de los pelitos de Sonic. Ah, bueno, sí, es cierto. Y es el road trip con el... Sí, como dijeron, vamos a repetir la primera película, no hay pierde, güey. Pero con Nacons, exacto. Pero con Nacons. Échatelo, Martín, mientras descifro el de Paolo en un logro. Ok, Martín dice, nuevo nombre desbloqueado, pero ¿cuándo? Ya vi en qué parte van. Bueno, no sé, pero bien hecho, sí, cierto, Martín. Este... Ahorita borro los comentarios, no es cierto, todos los bienes más, vamos a buscar a qué te referías. Cortó rea, Martín, cortó rea. Mire, ya sabía que lo íbamos a trashar en estos comentarios. Yo creo que después se leyó el mismo hijo verga, no se me entiende nada. ¿Qué hice? No, es que muchos, es que la cosa, y lo respeto mucho, es muy contextual. Sí. Pero el problema es que en el calor del show se nos va. En Fox, el viaje del tiempo sí cambia cosas. No como en Avengers, ja, ja, ja. Lo que decía The Old Man Logan era del cómic. Dudo que lo traduzcan tal cual, pero seguro la tragedia del inicio del cómic se ve muy similar en ese pedazo donde se arrodilla la niebla en el tráiler. Hablando del tráiler de Deadpool, Wolverine. Posdata, en la peli de Logan se le atribuyen todo ese mero que tenga a Carlos... ¿A mí? O algo así, está cool. A Charles Xavier. Ah, sí, de que justamente como que lo que genera todo el pedo de Old Man Logan en la película de Logan... A ver, qué desmadre hacer esta pinchada. Este... En las películas, el desmadre lo hizo Xavier. Porque ya andaba, sí, ya andaba como que su poder ya estaba zafándose. Está muy vergas, porque pensar que el hombre que ha defendido a los mutantes, el creador de los X-Men, le podría pasar eso. Y no por maldad, sino porque, pues... ¿Qué le pasó, güey? Sí, a un teléfono que pasa cuando le da senilidad, güey. Está muy cabrón, güey. La idea esa, cuando lo vio Lashford, ah, sí, estoy chido, güey. Porque si nos ponen estos superhéroes, pero nunca te ponen este punto donde, ah, ¿qué pasa si Charles Xavier se vuelve senil, güey? Sí, exacto, güey. O sea, hay arcos donde el güey como que, ay, ¿qué tal si me hago como esta ultra...? O sea, es un supervillano en algún arco de los cómics. Nada más porque le dio ansiedad al cabrón, güey. Como es muy poderoso, pues, mamos. Entonces, este, justo así de si no mames, le dio Alzheimer y ya mamamos todos. Qué pedo, ¿no? Sí está interesante. Y ahí sí se merece su like. Me tomó cuatro replays para descifrar el flex del David. Yo no entendió el flex del David. Yo tampoco entendí el flex. ¿Cuál fue tu flex? ¿Qué flexiaste, güey? No sé. Explícanos, güey. ¿De quién es el comentario? ¿De Gorra? De Martín. De Martín. Sí. Bien hecho, bien, Martín. Sí, cierto, a mí también. Este... ¿Y qué digo yo en el... ¿Y qué digo yo en el... No sé, es que... No sé. Es que en el video tú le haces como de así, güey. Pero no sé por qué. Ajá. Pero no sé por qué. No sabemos por qué. Gorra, explícanos lo que tú viste. Explícanos lo que flexié. ¿Por qué no ponen los empadentes? Bueno, pues, ¿hablaron desde... De los colectivos? No, no me acuerdo, pero sí. Tenemos que checarlo. Es que te digo, ese es el problema. Como que hay que... Hay que verlos con más tiempo, ¿no? En el momento, ¿no? Estaría padre que preparáramos este show. Ajá. Probablemente pase una o dos veces y después volveremos a este formato. Creo que la magia de este show... Creo que la magia de este show es de que no hay nada preparado. ¿Oh, sí? Ay, bicho justificando nuestras cochinas. O sea, trato de ver el vaso medio lleno. Por eso eres bien bello, el bicho. Martín luego dice... Ay, pues, no sé qué hice para que no me esquipé. Háblenle al D. ¿Qué le hice para que no me esquipé? No, mames. Es que aparte ese comentario... Comentando los comentarios que estamos comentando, güey. O sea, perdón, no, ya. A partir de la marca que es uno treinta y tantos, ya dejamos de leer comentarios. Ya ahí lo esquipeaste. Y va a comentar sobre que esquipeaste el Javi. Está bien cabrón, dijo nadie nunca. ¿Ah, sí? No, nada. Médalo, ese es su último comentario. Ya me puse tite. Paolo dijo que se hablan de la serie de los X-Men. Y ahorita, como no vio la viejita, pues no quiere echarse la nueva. La vieja la vio con su papá. La vieja dicen que no es tan necesaria. O sea, está lindo verla. Pero pues como que sí son dos moods incluso bien diferentes, ¿no? Porque lo único que conservan es como que el diseño de personajes y ya. Ajá. Porque me dijo que era bien. De X-Men. Era tranquilo. Era de esas series donde pasaba algo y era como... Y en el siguiente capítulo ya todos estaban comiendo un sándwich en la mansión. ¿Se acuerdan que Wolverine perdió una garra y le salió otra? La encontró en el... Ajá. La encontró y se la pegamos con magia de sirena. ¿Qué culo de loca? Ajá. La vio con su papá y después salió la nueva y pues quiere verla y más porque dijimos que sale Spyro. Está increíble. Así que vete, hijos. Es increíble. Ok, papi. A ver, persona favorita. Ay, bien. Por favor, léelo. Javi, digo, Darman dice... Javi, Javi, Javi. Justo hoy, martes, cuando estoy escribiendo esto, se anunció que sí habrá un Switch 2 antes de abril del otro año. Ya puedes decirle a todos los senos, en su maldita cara, se los dije. Se los dije. Y seré feliz al escuchar que lo digas. Aunque... Se los dije. Pero ya qué. Se los dije. Pall World, ¿eso qué es? Me suena a algo de Pallezún. Pallet World. Pallet World. Pallet World. Pallet World. Es chistoso porque nada más jugas a esa madre unas horas y ya la verga. Sí. Wow. Y el coraje de seguir hablando de Marvel, ¿es que Pallet rompió los lentes? Yo también habría roto los lentes, el monitor y la silla. Bueno, déjame ver que ahí el tóxico es fan de DC, entonces siempre va a hablar mal de mi Marvel. Y yo no te voy a decir ese tóxico, que huele a mi shampoo. Pues bueno, ya puedes estar feliz jugando Arkham en verde. Espero que lo disfrutes mucho. Dicen que lo programó Kojima. Seguramente también jugaste eso. Sí, eso mismo. Sí, dígame. Sale Batman. Yo fui de aquellos que reclamó la inclusión de Luis como voz de Sonic. Para eso son los actores de doble. ¿Verdad, Mario? Sí. ¿Cómo que no dejé comentario? Vale, me borró. Vale. Yo que ya te estaba queriendo a pesar de tu gusto insano por Halo. Noté el error. Pero creo que la palabra que me dijo es. Pero déjame les digo que él se acabó el Halo Infinite. Ahí lo dejo. ¡Guau! ¡Ah, tú, Darmite! ¡Guau! Shot Fire, ve el siguiente comentario. En mi defensa, a mí no me apreció su comentario. Hay un cine. ¿Podemos darle ban a Tom War? ¿Cómo vas a comparar los Simpsons en animación e historia con la diversidad que hay en el anime común? La manera en que Occidente quiso acercarse al anime fue al hacer Avatar. Y mira, es la película más taquillera. ¡Ah, no! Era otro Avatar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es malo! ¡Es malo, eh! Javi, los gringos empezaron con las restricciones de mercado porque el mercado ya no les beneficiaba. El pretexto era. ¡Ah, es que son compañías financiadas por el gobierno chino que me está espiando! Y empezó a bloquearlos. Así que no defiendas a los gringos. Ah, bueno, pero también les puedo decir de experiencia propia que también los chinos fueron y. ¡Oh, no, Facebook! ¡Los gringos están usando los Facebook para que los chinos se rebelen contra el partido! Y luego lo borraron. Entonces... Y los dos son iguales puñetas. ¡Guau! Todos están puñetas. Otra vez, gracias por verme, Mario. Gracias a ti por comentar. Y Mau de allá lo puede confirmar. Fíjate que ahorita que estás doblando a Dark Mine... ¡Guau! 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 Es que... Es que... ¡Dark, tú tranquilo! Así habla. ¡Sí, así habla! Efectivamente, Mario dobla a Dark Mine. Cuando se pone en ese mod... Así habla. Pues déjame decirte. ¡Ja, ja, ja! Déjame decirte. ¡Ja, ja, ja! Nada más... Lo único que te hace falta nada más para que sea bien bien la actuación es que cuando se pone muy fino así como tú lo haces, haz los ojitos... Parpadea tres veces. ¡Guau! 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 Este es su enemigo, lo tiene bien checado. ¡Qué pedo con eso! ¡Guau! Ese es el verdadero Yin Yang. Cuando le pides a un actor de voz que haga algo que no, algo físico. Ajá, y es como de... ¿Cómo se hace? Tom Ward... Este es el comentario del día. Tom Ward dice... Muy político el inicio del Xenoshow. ¿De cuál? No, pale. No tires tu voto a la basura. Tú emaynes. No me decepciones, por favor. Morena. Tengo la cenoteoría sin bases que Lady Sinemex hizo todo ese desmadre para hacerse viral y abrir su cuenta de OnlyFans en unos meses. Eso, oh, solo le tronó la tacha inesperada. Ahí en plena media película va con pras. ¡Guau! Nadie puede ser tan cretina así nomás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me sorprendería. Yo tengo una vecina aquí, hija de Dios. Dice... Cha, le tuve que blipear buena parte del show porque empecé a ver a los hombres X y si está chida. Ah... Apenas llevo dos capítulos y ya me... Ya me tiene enganchado. No dijimos nada. No así Final Fantasy XVI que por fin me llegó. Ah, mira. De hecho lo aventaron afuera de mi cuerpo. ¡Toma tu juego! ¡Toma tu chingadera! En la primera hora de juego no me atrapó. Está muy lento y hasta ahora muy fácil. Aunque los gráficos son impresionantes. A ver si no me arrepiento de haberlo preferido por sobre el juego de los momos de Twice. Pues se pende. Son dos cosas muy distintas. Y no te apures Mario. Yo tampoco había entendido esa referencia. Al escuchar Momo pienso más bien en una hipopopofa... Hipopotamas blancas. De la caricatura que estoy seguro que ni se llaman así porque ni las encontré. Creo que sé de qué hablas. Hipopotamas. O ya cachondo en Momo-kun. Que es más o menos igual que la referencia original pero con más kilos. Hablando de... O ya cachondo en Momo-kun. No, no busquen chicos. No, no. Yo si hubiera preferido una peli de Fall Guys que otra peli de acción genérica. Oh, wow. Aunque no tan mala como querer seguir sacando lana del caso Paco Stanley. Ya todos acercanos a Paquito murieron. Güey, ya. Va a chingarla de acabar según también me parezco a Paco. Nada que ver. El único que se parece a Paco es el hijo de Besares. Oh, wow. Qué estroso, güey. Claro, a mí me censuran por sacar en cada show a Madame, pero Paolo saca en cada show Hell Divers y DC LA al podcast de Jordi. Y nadie... No es cierto. Hace mucho que ya no menciono a Jordi. Hace nada. Pues Hell Divers es noticia. ¿Qué quiere? Sí, güey. Un juegazo, güey. Un juegazo, güey. Mejor comprate. No es mi culpa que esté tan vergas, güey. Sí me dan ganas de jugarlo, fíjate. Ahí está. Ya están convirtiendo a otro. Y él tiene PC, güey. Él sí podría decirlo. La neta, yo sí hubiera preferido un par de cinturonazos de mis jefes a que me obligaran a comer pizza con piña. Qué húmolo. Wow. ¿Quién está hablando más de mi pizza con piña? Eh, exacto. Ahora resulta que el 90% de la población mundial le mama la pizza con piña. What the fuck. ¿Qué están diciendo que a él no le gustan? ¿Qué es los gustos, güey? Todos los que decían, fuchi, la pizza con piña eran mamadores y quedan bien. Eran amantes de la piña. En mi defensa es siempre. Así como la mitad de la sociedad mamadores. Es hora de dejar de aceptar a la gente que no le gustan. Era como yo escondiendo mi friquiosidad en la prepa y en la universidad. Ellos llegaban a la pizza con piña y ya estaban a punto de... Y en eso veían que nadie le daba. ¡Qué asco! ¿Quién le pidió con piña? Voy a quitarle la piña. Y ya luego andaban comiendo piña de sus bolsillos. Me le pusieron algo dulce a la pizza. ¿Qué pedo? Y le ponen katsún. Ajá, sí. Con katsún sí me gusta. ¡Ay, pinche! Me cagas de... Dice Tom White, gracias por leerme. Los adoro. No tanto como nosotros que adoramos a ti y cada una de las personas que comenta para que nosotros... Gorras, una disculpa grande que no entendí el comentario del flexeo. Lo voy a estudiar minuciosamente y probablemente lo pude haber entendido hoy, pero el calor sí me está derritiendo el cerebro. Para futuras referencias te recomendamos poner en un paréntesis de qué diablos está pasando. ¡Nel! Que le piquen al timestamp. Deje, dale tareas. Porque luego nosotros no entendemos. Bicho, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿En dónde te podemos encontrar, bicho? Bicho-franco en Twitch. Gracias, bicho, por contestar la pregunta. Ay, me acuerdé cuando voy al doctor con mi mamá. Bueno, vas a llegar al doctor, ¿no? ¿Qué te duele? ¿A mi hijo le duele la garganta? ¿Le duele? No, deja tú el qué te duele, güey. ¿Cuál es tu nombre? Y responde, güey. Ah, sí, es cierto. Ay, no. Ay, cuando por fin te de armas de valor lo haces tú y lo haces mal. Zoom coma pali. Mamá, déjame hablar a mí. Ok, a ver, dile cómo te digo. Me llamo como cuando mucho. Me llamo cuando mucho. ¿Ya ves, pendejo? Por eso lo estoy haciendo yo. Chale, lumichón. Me llamo Franco, pero me dice mi mamá, bicho. Señora, Zoom, su hijo es estúpido. Oh, guau. Qué sorpresa. Perdón, bicho, es tu momento. Es el calor. No soy yo, es el calor. No eres tú, soy yo. Tengo súper jugosa del trasero ahorita. No pienso claramente. Ya, vámonos, ya. Es verdad, güey. Bueno, ok, síganme a bicho en Twitch. Hace gameplays, también en Instagram. Canta. Ahí en todas las redes sociales. Estoy como bicho y en bajo franco. Próximamente en el Vive Latino, en la carpa. Canta por un sueño. En la carpa Corona Music. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Y nos vemos en el... En el centro del pueblo más cercano que ustedes tengan. Ahí voy a estar. Ahí, güey. Nos vemos en el siguiente escenario. No, espera, Mario. Nada más yo quería hacer una nota ráfaga. Dark 3 Mind dijo, ¿saben qué? Yo quiero estar también en este show. Y me mandó una nota que misteriosamente parece que escribió él para hobby consolas. Les voy a leer el encabezado y un resumen más o menos. Metal Gear Solid, Master Collection, entre otros títulos de Konami, salvaron básicamente a la compañía. Como Silent Hills y fútbol. ¿Cómo se llama? ¿Y soccer? E-fútbol o algo así. E-fútbol. E-fútbol. E-fútbol, Silent Hill. E-fútbol. E-fútbol. E-fútbol, Silent Hill y Metal Gear Collection salvaron a Konami. Y los pachinkos. Y los pachinkos. Esos salvaron a Konami más. Bueno, no, yo fui a Japón. No vinimos a Konami. Guau, Dark 3 Mind. Bueno, pues qué padre, güey. Hay que esperar a que salga a Dark 3 Mind. Dice aquí también Fuente, Dark 3 Mind. Para que salga culero y nos enojemos. Dark 3 Mind dice. Dice, dice Hobby Consolas. Estos juegos salvaron Konami, Fuente, Dark 3 Mind. ¿Dónde podemos encontrar esta nota? En Hobby Consolas. Hobby Consolas. Pero no va a ser ese dato. No va a ser a datos. O sea, ya podemos irnos. Ya si quieren buscarla. Yo la voy a buscar y la voy a poner aquí abajo. Ah. Y luego la vamos a leer en el siguiente. Guau. Dejamos en el siguiente escenoshow donde tal vez y solo tal vez Xbox no cierre nuestro pequeño estudio. No. Tinguen a su madre. Vayan a ver los vlogs de Cero Herod en Japón. Están quedando increíbles. Dibujen a su gato castillo. Gato, gato, gato castillo, gato. Dibujen a su gato castillo. Ya no hay lo de Pucasi Ya no hay lo de Pucasi Ya no hay lo de Pucasi